bienvenidos a nuestro informe nube hashtag número 4 donde lo que vamos a intentar hacer es lo que os prometimos vamos a intentar hacer con anthony que lo tenemos ya por aquí hola anthony cómo estás hola david cómo estás cómo te va bien he tenido una semana interesante vamos a decir llevo un mes doblando turno y esto no es nada agradable pues bueno lo que vamos a hacer en esta ocasión es seguir con la saga de terraforia esta mierda cómo va vale entonces lo que vamos a intentar hacer es ver una serie de ejemplos que vamos los luego os colgaremos en el repositorio que tenemos hecho para que veáis un poquito por dónde van los tiros de cómo dar de alte a máquinas en ws a la hora de gestionar esta información entonces bueno anthony nos va a compartir su intelij para que veáis un poquito cómo es el código de esos de esos scripts de terraform que veáis cómo va la terminal y luego también tendremos habilitado para que veáis cómo se van provocando los cambios dentro de la cuenta de ws y va creando los distintos recursos que tenemos definido pues bueno pues anthony cuéntanos por favor si eres tan amable qué es lo que vamos a intentar hacer hoy cuáles son los ejemplos que vamos a ver bueno primeramente bienvenidos a esta cuarta edición de informe nube hoy la vez anterior bueno antepasadas tocamos el tema de creando y sistema instancias o bps digital ocean y ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo en el w es verdad este para empezar vamos a empezar con un digamos con una instancia simple luego vamos a una instancia múltiple verdad cuando quieres hacer multi desplegar múltiples instancias una sola vez y luego nos vamos con una instancia con volumen persistente verdad porque sabes que en la cloud sí o en la nube si se va a tu instancia pierdes tus datos o sea no se perdió todo y entonces por eso es muy importante utilizar la parte de persistencia como se dice en el mundo de la nube que lo primero que tenemos que hacer verdad es comentar o sea los ejemplos que vamos a hacer van a ser dos dos o tres no uno es un ejemplo de cómo dar de alta una máquina otra un conjunto de máquinas y el tercero lo que sería la utilización de los volúmenes no en w s eso exactamente vale para que para que la gente sepa qué es lo que vamos a hacer vamos a intentar hacer estos tres de esos tres ejemplos entonces bueno voy a colocar ya para que veamos aquí tu pantalla un chanchi guanchi vale y ya nos puedes empezar a ir comentando qué es lo que estamos viendo aquí primeramente lo que se tiene que hacer verdad es crear lógicamente unas credenciales o un usuario una aquí y un secret que se van a utilizar en más adelante en el proceso de despliegue porque si no terraform no se puede conectar no se puede conectar a la nube verdad para esto vamos a la versión ayam yo la llamo si ya m de abs que es la digamos que es el service de amazon para manejar todo lo que tiene que ver con credenciales verdad este con credenciales y con acceso a la plataforma en sí la verdad no se darán cuenta aquí tengo 22 usuarios verdad 1 en el podcast no lo cree todo bien el proceso de crear el usuario es relativamente fácil verdad le das un nombre verdad en este caso como solamente para terraform se utiliza uno que es para acceso programático o solamente para acceso desde desde aplicaciones verdad yo tengo aquí dos grupos uno es para mi wordpress el backup de mi wordpress y uno de administradores no necesariamente tiene que ser aquí administrador para terraform pero si vas a si no si vas a bajar creando toda tu infraestructura con lo que es redes con lo que es servicios de computing con lo que es discos tal vez en un futuro con lo que sea tal vez un clúster de kubernetes verdad lo más fácil es de trabajar con un administrador yo creé anteriormente un grupo verdad ya voy a explicar cómo se crean los grupos y luego aquí tienes le puedes dar las las tags yo tiendo a ponerle un key predefinido name verdad con los con los tags se puede se puede trabajar mucho se puede automatizar mucho muy interesante sería como los tags también que usamos en en kubernetes porque luego podemos colocar un selector y luego aplicar a un conjunto de tags no una serie de acciones exactamente y lo que se hace es crear usuario verdad este aquí hay un access key verdad que es el que te da amazon que es como digamos usuario por llamarlo así si aquí tienes el secret la muestra a propósito porque esto ya lo voy a borrar así que no tienen que tomarse la molestia de copiarlo vale este el key vendría siendo como el el password verdad este vamos a borrar de una vez el usuario borrar si es relativamente fácil seleccionar el usuario de borra vale o sea que lo que adquirimos son las credenciales que son necesarias para para que nuestro terraform pueda comunicarse bien con con aws no has comentado un poquito por encima bueno de temas de utilizar un grupo no que tienes tú creado con permisos de administrador evidentemente es lo más sencillo no pero podrías comentar un poquito por encima cuáles son las políticas más importantes para para poder meter dentro de eso si no utilizas la los permisos de administrador exactamente bueno aquí crear el grupo luego le doy un nombre lógicamente el grupo en este caso también se vaya martes aquí hay un más o menos como que para cada servicio de amazon que son 175 al día de viernes no puedo no digo el día de hoy porque seguramente hay dos nuevos servicios no que no conozco y hay más o menos como cinco políticas o policies para cada servicio verdad se dan cuenta que está el administrador este es una una póliza que una política que yo mismo cree para para hacer unos backups desde mi wordpress verdad y aquí hay distinto si nos orientamos al ejemplo que vamos a hacer hoy verdad necesitamos para y si tú necesitaríamos para las y si tú full access porque full access porque vamos a crear verdad en este caso este también vamos a crear elastic y si tú dentro de las y si tú está el elastic file system y vamos a crear también un vpc por eso necesitamos full access que es para crear para que lo sepa la gente el el access file system sería sistema de fichero compartido no entonces tú en vez de un dispositivo de bloques le vas a pedir que te monte un directorio de un determinado tamaño no y luego por el otro lado las vpc sería con las redes privadas virtuales dentro de aws para poder incorporar máquinas virtuales no o sea máquinas de c2 dentro de la infraestructura de aws no exactamente y el otro y el otro sistema que utilizaríamos verdad es el ssh keys que vamos a colocar nuestra aquí verdad para poder accesar a las máquinas si ya nos damos cuenta ya vamos por tres pólizas distintas verdad entonces esto habría que irlo editando a medida que vamos creando servicios o a medida que vamos utilizando servicios vale el principal sería no crear en el caso de que no queremos que usar permisos de administrador no primero crear un grupo lo asociarle una serie de políticas no en este caso sería dependiendo del servicio que nosotros estemos toqueteando bueno pues mínimo tendremos que utilizar el s2 la vpc también es otro de los típicos que necesitamos utilizar y luego mínimo también deberíamos de usar también el de las claves ssh que es el servicio ya no a la hora de hacer ese tipo de cosas y ahora te acaba de ver de colocar también el servicio de s3 si s3 porque lo olvidé anteriormente es porque vamos en este caso vamos a guardar los estados de terraform lo vamos a guardar en el s3 verdad recuerden que si perdemos ese terraform state verdad si se pierde perdemos prácticamente toda la infraestructura dado el caso de la infraestructura continúa verdad trabajando o continúa online pero cuando quieras agregar algo o cambiar algo no se va a poder porque terraform no sabe lo que está pasando en la cloud y yo luego desde terraform yo no puedo luego recuperar ese estado no de ninguna manera si se puede recuperar a través de import verdad pero tendrías que hacerle ingeniería inversa a cada servicio que estás corriendo en la nube verdad yo lo hice una vez y pasé casi tres meses para solamente para tres redes y cinco máquinas y dos bases de datos porque claro no fueron los tres meses continuos verdad pero iba cada día dos horas tenía que analizar la máquina ver cuáles eran todos los digamos que la haití si todos los parámetros no exactamente irla importando y al final de tres meses es que lograr tener toda esa infraestructura verdad de nuevo en un terraform porque las terraform state se fueron con el antiguo empleado de la empresa porque no lo hicieron central es un punto tal vez para hacer test y esas cosas no es necesario verdad tal vez sería como mucho verdad pero ya cuando yo digo que aquí va a correr mi wordpress aquí va a correr mi docker verdad o que es sencillamente lo quiero utilizar para aprender verdad en un s3 se coloca no cuesta prácticamente nada y entra en el caso de amazon entra en lo que digamos que en el contingente libre de que ofrece amazon para cada nuevo usuario así que por eso una pregunta que te quería hacer evidentemente si esto lo queremos hacer en otra nube distinta tendríamos que sustituir el servicio de s3 por otro tipo de servicio que ofreciera algo similar a s3 que en este caso podría ser yo que sé un minio no por poner un ejemplo dar de alta un minio y que ese minio sea el que se encargue de almacenar esos estados de terraform por ejemplo es exactamente podría ser un minio todo lo que sea compatible con la api de la api s3 de amazon swift esto es de openstack un servidor http que puede donde pueda servir un servicio propio gubernet es exor rm console o una base de datos y decidí si lo quieres local vale o sea que en ese caso es bueno eso serían todos los sitios donde nosotros lo podríamos llegar a guardar aunque lo más habitual no según según tu caso es guardarlo hombre si estás en wss guardarlo en s3 pues está bien exactamente en esa yo lo haría así al menos que digamos que si se tenga una una infraestructura un poco más compleja lo que se está volviendo mucho más habitual una multi cloud verdad que tiene servicios en microsoft tienen servicios en amazon tiene servicios en google verdad entonces dices ok bueno me tomo un cuarto servicio o elijo uno de todos estos servicios y pago y pongo todo mi backend o mi estate en este caso mi estado de terraform vale o sea que para resumir no es decir es muy importante tener los estados de terraform colocados en algún tipo de servicio que tengamos el backup no para que eso nos permita que en el caso de que la máquina desde donde estamos haciendo los despliegues perdiera el estado como tal eso esté guardado en algún sitio que yo pueda llegar a recuperar más adelante en el caso de ser necesario no actualmente en este caso necesitamos hacer uso de ese servicio s3 o servicio similar no que nos permita almacenar estos estados noventos por eso supongo yo que también habrás colocado ese permiso de ese 3 no porque en estos ejemplos vas a hacer el uso de eso exactamente es uno de los más usados sencillamente no solamente con amazon olviden si amazon digamos que es el pionero del s3 verdad pero uno lo puede hacer un self host lo puede hospedar a uno mismo con minio o puedes utilizar tal vez algo como wasabi que es muy barato verdad son servicios externos que ofrecen la compatibilidad a la s3 incluso el sur o de microsoft ofrece esto esta compatibilidad o el google cloud storage quiero que se llama verdad este también ofrecen toda esta compatibilidad s3 es que en terraforma en este caso terraforma es que se hizo se colocó un vendo como un blog verdad como un bloqueo de algún de algún proveedor sino terraforma es como que más yo soy multi proveedor tú eliges lo que mejor se conviene a ti y con esto en la parte en la página de terraform terraform punto y verdad hay una gran cantidad de buenos ejemplos muy buena documentación verdad y ahí explican cuáles son los pros y contras también de los de los becans y todo eso si alguien dice ok bueno para mí es bastante importante y yo soy me gusta escribir no puedo escribir una api o algo así verdad aquí tenemos un ejemplo de cómo guardarlo en tu propio servicio en tu res api verdad sin ningún problema vale pues con menudo que vale o sea que ahora ya tenemos esto o sea ya tendríamos lo que serían las policies ya definidas no y el siguiente sería guardar eso dentro de ese grupo no pareció de alguna manera que es donde nos habíamos quedado exactamente ya se crearon el grupo ya cree el grupo con los accesos verdad este se puede ver la póliza en jason en formato jason esto es una póliza la política no policía sí perdón traducción el sistema de traducción la pie traducción de mi cerebro no está está fallando este aquí en la política de acceso verdad si podemos ver a cuál a cuáles se tiene acceso verdad y esto se puede lo puedes escribir tú mismo verdad si normalmente yo no recomendaría que la escribieras tú mismo al menos que elija un ejemplo particular desde amazon lo que recuerden recuerden que esto tiene que tener su contraparte en los servicios de amazon verdad y si te inventas algo ahorita y el servicio cambia de nombre como suele pasar pues estás verdad entonces exactamente no te va a funcionar y hacer un impacte algo así hasta que te des cuenta que esto es bien jodido entonces por eso preferiblemente usarlas este con servicios con servicios de amazon y este aquí hay una buena opción de crear la política verdad vale es como digamos que crearla por clic verdad aquí se puede buscar por ejemplo los servicios de amazon verdad y aquí te lo que te daría son los permisos asociados si serían todos los permisos asociados y aquí tienes una pequeña ayuda verdad que a veces es bastante es bastante ayuda otras veces no ayuda nada y bueno vamos a dejarlo para más adelante porque yo creo que podríamos crear nuestras propias políticas y tal de hecho hay en algunos blogs de este tipo de temas que te lo recomienda no como va a decir bueno para más seguridad no ha creado una política específica con este nombre específico con estos permisos específicos no pero de momento si damos permisos de administrador a servicios concretos de amazon bueno ahí ya estamos filtrando bastante no creo que vamos a ser capaces de hacer o no hacer a la hora de hacer temas de esto exactamente bueno perfecto luego de tener aquí no luego de tener las credenciales lógicamente las guardamos primeramente yo las guardé en un archivo de environment verdad ya ahorita aclaro un poquito más acerca de esto verdad luego dijimos que queríamos guardarlo en s3 el ver el en cuenta verdad hay que crear el packet en este caso el packet al mundo tiene más grande de plis para que así la gente también lo vea mejor gracias este paciente verdad las ideas de arriba o sea que esto sería amazon s3 sería si el servicio que nos permite de buckets que llaman ellos no que sería como la manera de poder guardar ficheros no pareció una manera dentro de la infraestructura de amazon exactamente en este caso este es un recurso que como se necesita para terraform para que terraform funcione verdad entonces hay que crearlo antes de crear con la infraestructura de terraform vale o sea que sería como el único recurso que nosotros tenemos que dar de alta previamente a la utilización de terraform y esto inicialmente lo tendríamos que hacer entre comillas de manera manual no exactamente vale perfecto en esto hay un solo consejo verdad a la hora de crear de crear el bucket o el el balde creo que se llama así verdad el nombre tiene que ser lo más grande es por qué me quita el zoom cada vez que no porque igual vas a un sitio distinto entonces claro y no es la misma página tal y no lo consigues así este el nombre el nombre tiene que ser único porque el nombre tiene termina siendo también la dirección verdad la url parte de la url o del empoi no donde tú vas para poder interactuar con el servicio seguramente con este nombre aquí muy genérico no vamos a ponerlo más genérico me va a dar error pero bueno dos cosas a tomar en consideración en crear un beck es un s3 primero que esto es algo que la gente no es del todo consciente porque claro todo lo que está dentro de la infraestructura de wss antes de que pasaras al tema los bloques como es la primera vez que damos a wss tenemos que explicar el concepto de región o de región dentro de wss porque es un concepto muy importante no a ver que la región dentro de wss sería para que para que nos entendáis bien sería la parte correspondiente dentro del mundo es decir el data center por decirlo de alguna manera dentro de wss que tiene soporte para poder gestionar esa información entonces en este caso se está enseñando antoni los distintos las distintas regiones donde wss ofrece servicio a día de hoy más o menos pues si os dais cuenta claro en eeuu que es donde empezaron pues tienen en costa de este costa de este a saco vale solamente tienen un data center entiendo yo que esto será en brasil no luego veis que en áfrica tiene uno uno solo y a la parte lo tienen en el sur vale es cierto que en el tema de asia tienen varios no tienen varios allí definidos este mapa no está actual este mapa no está actualizado el de sudáfrica ya está funcionando y este también aquí y el de milano también vale y el que apunta ahí en españa entiendo que será el futuro de jaca que estuvimos hablando también en otro informe sí exactamente supongo yo que ahí tendremos pues eso tendremos el de irlanda tendremos el de uca tendremos el de francia tenemos el de alemania no que es más o menos el habitual y luego hay otro en italia si no recuerdo exactamente y luego dentro de esta región que ellos tienen definidos vale ellos tienen otra estructura más que son las zonas no exactamente entonces se supone que cada cada data center tiene normalmente tres zonas no si no recuerdo mal por lo general a amazon tiene tres zonas es el mínimo aunque han hecho un par de eso si en asia y en virginia del norte tienen seis incluso vale una región una región es un es como llamarla un clúster de zonas verdad por ejemplo la región de frankfurt tiene 33 centros de datos este autónomos completamente separados del uno del otro verdad que forman la región de frankfurt en la región de virginia del norte verdad hay una especialidad ellos tienen seis zonas dentro de la región verdad y cada esa zona es cada una de esas zonas dentro de la región es doble es decir que la zona en virginia del norte uno a verdad tienes no es un data center son dos son dos centros de datos porque si es porque a es el primer punto de amazon en los eeuu y ve aquí también corre la cloud la nube para las organizaciones gubernamentales claro otro de los detalles es que claro esas zonas a b c o d 1 2 y 3 dependiendo de cómo lo denominan dependiendo de cada sitio están hechas para que claro porque si tú eliges un data center concreto una región concreta que es lo que es ese data center tienen como tres zonas distintas por qué es lo más habitual para que lo tienen hecho para que si tú por ejemplo tienes un servicio en una zona y si se cae ese servicio de esa zona tengas otra zona dentro de ese mismo desde dentro de esa misma región que te permitirá seguir teniendo el servicio activo a la hora de dar de alta las historias entonces para pasar que la gente se haga una idea no tú por ejemplo cuando despliegas un cluster de kubernetes claro tú lo haces en una zona concreta por decirlo de alguna manera exactamente sí vale pero tú no haces que un cluster de kubernetes esté un nodo en una zona otro nodo en una zona y otro nodo en otra zona no depende depende de cuánto dinero quieras gastar porque el tráfico entre el tráfico luego entre zonas también cuesta dinero si no es que cueste un pastón verdad pero dependiendo de la cantidad de tráfico que venga no es mucho dinero pero hay que tomarlo en cuenta pero si cuando creas en una región tu servicio digamos en irlanda tu servicio y lo dividen a las tres zonas tú puedes estar tienes como una redundancia de tres verdad y puedes estar 99 99 99 son en total 9 11 9 es verdad si te da amazon de que tu servicio va a estar estable o sea si tienes lo que se llamaría multi y set multi ability zones verdad si puedes estar seguro que vas a tener una opt-in que nadie te garantiza eso es una de las gran ventajas que tiene amazon en diferencia en diferencia bueno y no digamos amazon porque también microsoft no ofrecen tantos nueve pero si ofrecen bastante y podemos decir que eso es la diferencia que tiene una nube en comparación a un hosting normal o hacerlo tú mismo en el en el sótano de la empresa o cosas así vale o sea que por resumir no es decir si se podría llegar a hacer colocar por ejemplo un nodo de un nodo de kubernetes en una zona y otro nodo en otra y que tuviesen comunicación entre ellos o visibilidad entre ellos no porque una vpc puede ser multi zona es decir una red que tú colocas para desplegar un clúster de kubernetes puede estar en una zona y en otra zona a la vez dentro de la misma rilla sí exactamente para que eso sí de la otra media no si eso sí te lo permite e incluso puedes ir más allá verdad pero ahora sí estamos hablando de que el tráfico es un factor importante digamos que tienes tienes una aplicación donde la latencia es muy importante es un servidor de juegos o algo verdad y estás en amazon corriendo verdad y tienes tienes muchos usuarios en digamos que sea en alemania creas una parte de tu sistema o creas una replicación de tus sistemas en alemania y la otra parte de tu de tus jugadores está en california tienes la otra parte en california verdad y tienes esto y a través del del de la ruta 53 verdad siempre es un servicio que permite manejar sobre todo dns de que este contenido es para gente como muy inicial no pues estamos con las cosas entonces es mejor a ver ruta 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 56 53 es como la famosa ruta ruta 69 no como se llama la ruta 66 sí pero la ruta 53 está entre canadá y eeuu y no llega a ningún lado el sistema de rutas de 53 es el sistema o el servicio de dns verdad de amazon aquí se permite dar de alta un dominio y que tú mediante el sistema de gestión de dns de amazon incluido el proveedor de aws de terrafort tú puedas dar de alta nombres de nombres de máquinas y asignarlo a proceso de un dns a una ruta de una máquina una ip de una máquina por lo que nosotros tengamos definido exactamente puede un poquito más que solamente de dns y crear dominio este hace monitoring también y te hace lo que la sería el manejo de tráfico que es lo que hace por ejemplo si tienes un jugador en europa que entre por frankfurt o por europa central verdad y si tiene un jugador en los eeuu o en latino américa verdad tal vez que entre por california o por sao paulo así minimiza en la latencia en el juego por poner un ejemplo suena fácil verdad es relativamente fácil hacerlo creo que lo más complicado es poder pagar sí porque como siempre ya mente es un dineral en el tráfico o sea que en ruta 53 es el que nos permitiría decir oye pues si consultan está este dns lleva este servidor o este otro no que luego ahí tendrá políticas de redirección de tráfico dependiendo la zona desde donde se haga la consulta o hacia donde fuera no por decirlo de alguna manera es la una especie de valenciador de dns configurable no pareció exactamente él hace también una especie de load balancing dependiendo geográfico por decirlo así vale volvemos a empezar con la parte de los bucket una vez ya que hemos explicado un poco lo del tema de w s pues una de las cosas fundamentales que nosotros necesitamos cuando queremos manejar script de terraform de manera profesional no es hacer backup de los estados de terraform y la mejor manera es meterlo en un servicio en este caso vamos a utilizar amazon s3 no para poder almacenar en lo que sería el backup de esos estados no tener lo que se denomina un estado remoto donde nosotros vamos a guardar esa información respecto a lo que necesitamos esto como ya hemos comentado con anterioridad tenemos la posibilidad de poder utilizar otros servicios distintos que funcione bajo el protocolo de s3 normalmente la mayor parte de las nubes siempre tienen cualquier siempre tienen sistemas de almacenamiento rollo basket como amazon s3 en otras nubes o si no podríamos montar nuestro propio minio que es el software libre que podríamos llegar a utilizar como un servidor de s3 darlo de alta en la nube que nosotros queramos y utilizar ese servicio no entonces lo que va a hacer ahora antoni es crear un bucket de s3 en una zona en este caso como él vive munich va a elegir una región que este caso sería de frankfurt en este caso de es europa central 1 no que si otro de los detalles importantes es que todos estos datos cuando nosotros trabajamos con datos de gente de la unión europea tenemos que cumplir con la gpr de entonces claro todos los servidores que nosotros utilicemos todos los datos de los usuarios que nosotros manejemos tienen que estar obligatoriamente dentro del ámbito de la unión europea por lo cual nunca no está ya integrada dentro de la unión europea entonces no podemos tener datos en el data center de londres por poner un ejemplo entonces tenemos que manejar siempre seleccionar una región una región que donde esté entonces la región es de europa pues tenemos proceso frankfurt irlanda londres ya no contaría nos tendríamos maris y estocolmo estocolmo cuentan como un unión europea un europea sí joder lo que no cuenta es como euro europea pero o sea euro creo que se forma parte de los 28 creo yo yo también bueno ok muy importante cuando se elija la región donde va a estar el pack esto es algo que no se puede se puede volver a cambiar verdad es decir para para cambiarlo si se si hay una equivocación y se crean que se yo en canadá tienes que borrar el bucket en sí y volverlo a crear en la región que quieres verdad correcto o sea que esto es muy importante cuando tú creas cualquier recurso en aws da igual que sea un recurso ese tres que cualquier otro recurso tú si creas una máquina virtual una vpc es decir lo que tú quieras es obligatorio poder seleccionar esto es más si puede ser que tú lo hayas creado en una región y no lo recuerdes y tú vayas al panel de aws y por lo que sea no lo veas porque el panel de aws va normalmente seleccionado por región pues puede ser que tú accedes al panel de aws hayas creado algo sin darte cuenta en la región de londres no y tú siempre accedes a la de irlanda o accedes a la de parís por poner un ejemplo y no ves que tienes ese recurso y sigas gastando dinero en ese recurso porque no lo ves hasta que no vas al billing a la factura pues no no somos conscientes de ello entonces son cosas que tenéis que tener muy presentes evidentemente la recomendación no anthony es que si nosotros vamos a manejar las máquinas en una determinada región es escoger siempre la misma región exactamente una anécdota con esto con esta parte de la de las regiones verdad cuando uno creo que apenas llevaba un medio año un año trabajando con amazon web services verdad y en uno en esto creo que las 3 de la mañana me llegó un mensaje que la base de datos está fallando no había conexión la base de datos en amazon verdad y yo me de medio dormido eran las 3 de la mañana y tenía que en la región aparecía ohio verdad por default porque lo tenía en inglés y este en eso yo busco la base de datos como no hay nada aquí no hay ningún recurso yo miércoles entonces llamo en ese entonces a mi jefe y le digo mira los servicios lo borraron todo él se mete verdad entonces luego de que se mete él entraba siempre por alemania pero yo lo estoy viendo porque tú no lo ves entonces después de una hora buscando la razón porque yo no lo veía verdad nos dimos cuenta que no había elegido la región correcta puede pasar susto por eso siempre ver arriba si es la región correcta solamente si puedes enseñar aquí en la pantalla donde se selecciona la región y así acá arriba a la derecha está el global verdad porque el global porque en ese 3 se elige el digamos que la región dentro del bucket y el servicio multiregional porque puedes tener un bucket en donde quieras por eso te aparece global lo tienes que elegir aquí pero normalmente te aparece acá ya lo voy a enseñar cuando tengamos cuando lo tengamos creado ya lo enseñamos para que lo vean vale exactamente exactamente el punto es cogemos frankfurt no porque es el que donde quieres colocar tú las cosas lo más cerca de ti no posible exactamente lo la digamos que lo más importante verdad para cualquier bucket es que esto siempre está activo esto es la bloquea todo acceso desde el internet en el s3 se puede hacer se pueden guardar o se puede hacer un hosting de por ejemplo web estáticas de pequeñas aplicaciones en javascript que corra toda la parte del aparte del cliente y todo esto entonces esto es lo más importante siempre cuando vamos a manejarlo con terra for pero en el caso de ese 3 como bien nos dice anthony esto se puede utilizar como por ejemplo para tener una especie de volumen por decirlo una manera donde tú puedes subir ficheros donde ahí podríamos subir por ejemplo pues eso todos los subloads por ejemplo que se hacen dentro de un wordpress se podrían subir por ejemplo todos aquellos ficheros que vamos a manejar dentro de un servicio de descarga por ejemplo si tú yo que sé la gente por ejemplo cuelga isos no de un de una máquina virtual o cosas de ese estilo ¿no? o isos de creación de no sé qué o una máquina virtual en zip que te descargas o un cualquier fichero de distribución es decir que te requiera de alguna manera que alguien sea capaz de poder descorrarlo claro tú aquí no seleccionarías la parte correspondiente de bloquear el acceso público porque tú lo que quieres que la gente pudiera llegar a acceder a estos datos pero para el caso que nosotros nos ocupa que es manejar el estado remoto de un terra for esto evidentemente está prohibidísimo porque si no cualquiera podría llegar a acceder a estos datos ¿no? luego de la creación podemos ver los estados de Terraform para que cada quien vea toda la información que tenemos adentro creo que lo hicimos con la parte de Digital Ocean ¿verdad? también sí este una digamos que un una herramienta muy útil para el caso para este caso específico de Terraform de los estados de Terraform es activar el versionado ¿verdad? funcionaría como un servidor git ¿verdad? de versiones creas la versión 1 después haces cambio y viene la versión 2 y siempre puedes hacer puedes retroceder en versiones si puedes volver atrás ¿no? en los estados exactamente sí puedes descargar la versión que quieras esto es muy útil para lo de Terraform por si pasa un error ¿verdad? x cosas ¿verdad? o no sabes lo que había anteriormente puedes volver a la versión anterior e ir revisando vale o sea que tú lo dejarías activado o desactivado yo lo dejaría activado ¿verdad? siempre lo activaría este los text ponerle un nombre si bueno esto es lo que has dicho ¿no? de que siempre que damos un de alta un recurso ¿no? que lo típico ¿no? es poner el nombre del proyecto al cual se corresponde ¿no? demás de ese estilo ¿no? exactamente para que luego localizara más fácilmente los recursos ¿no? yo tengo un cliente que utilizan todos los text en las máquinas para hacer la facturación dentro de cada equipo de trabajo o sea según la máquina y por ahí hacen la facturación y saben cuánto gastó equipo de trabajo A, B y C es muy interesante si porque luego dentro del sistema de billing ¿no? del ¿cómo se llama? del course explorer o algo así puede ser si hace los reportes y haces el filtrado por los text vale perfecto seguimos este aquí tenemos la encryption ¿verdad? es una algo muy útil ¿verdad? todos los datos que están en Amazon van a ser encriptados yo personalmente este tengo el problema ¿verdad? de que en este caso ellos tienen el candado y la llave claro en Amazon entonces o sea si es encriptado ¿verdad? pero Amazon sigue teniendo el candado y la llave entonces por ende siempre o sea tengo así como que digamos que soy desconfiado en ese caso ¿verdad? para este caso de de los estados de Terraform estamos corriendo toda la infraestructura en Amazon ¿verdad? entonces digamos que la confianza para la persona que tiene el candado y la llave ¿verdad? crece un poquito más del todo ¿verdad? yo lo utilizaría porque así esto encripta todo lo que está dentro del bucket en el disco final claro anda tú a saber dónde está corriendo este S3 bucket ¿verdad? y no tal vez Amazon lo sepa pero las probabilidades de que alguien saque el disco y te copien los datos es muy poca pero bueno son pequeñas sí se encripta para otros casos si vas a guardar qué sé yo un backup de tu NAS en la casa o si vas a guardar los backups de tu WordPress ¿verdad? es mejor que lo encriptes en el digamos que en el equipo o en el sistema donde se inicia el backup ¿verdad? y lo pongas encriptado o sea lo que sería bajarse el backup de turno realizar el backup de turno conseguir el fichero correspondiente a ese backup VENCIT, TGZ o lo que sea encriptar ese fichero utilizando tu sistema de claves habitual ¿no? y luego ese fichero subirlo ¿no? es lo que me dices exactamente encriptado y luego si quieres activas esto por default por estándar y lo tienes encriptado ¿verdad? con tu propio con tu propio sistema de contraseña sistema de encriptación ¿no? exactamente y luego está en el disco de Amazon ¿verdad? también encriptado o sea más seguridad creo que no puedes tener vale ¿y tú cómo lo recomendarías hacer en este caso? a ver para alguien que está empezando da igual ¿no? que lo maneje Amazon o sea ¿no? si lo está empezando ahora a manejar exactamente pero si ya se va a hacer un uso intensivo ¿no? ¿tú qué recomendación darías ¿no? a la hora de utilizarlo o no utilizarlo este yo lo utilizaría no cuesta prácticamente nada cuesta creo que 50 centavos por el kit ¿verdad? al mes este yo lo utilizaría si hay cosas como por ejemplo claves que para una base de datos que he creado con Terraform con los algoritmos de Terraform si hay tal vez unas key que me den acceso a otro sistema como Cloudflare o como X o Y cosas ¿verdad? por ejemplo o a mi sistema de DNS yo lo encriptaría vale o sea que tú en tu caso si consideras que es necesario encriptar esa información pues claro ahí está el estado de toda tu infraestructura o sea estamos hablando de un punto super crítico ¿no? exactamente este luego le das a crear yo creo que con el nombre que le di debería funcionar le va a cargar 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 y aquí tenemos ¿verdad? está en Frankfurt muy importante aquí te dice que es no public ¿verdad? esto es como que el punto más importante si hay algo que es público este aparece un símbolo de alerta aquí y está en rojo y te dice que alguno alguno o todos los archivos podrían estar respecto al internet algo así es que siempre si se trabaja un equipo grande ¿verdad? o si se trabaja con varias personas siempre es bueno echarle de vez en cuando un vistazo aquí y preguntar y revisar si lo que está public tiene que ser public ¿verdad? hay historias hay historias muchas historias en internet por ejemplo digamos que el ejército no la army los que vuelan sí la army ¿no? sí la aviación de los Estados Unidos ¿verdad? o el cuerpo de aviación de los Estados Unidos tenían planes de aviones ¿verdad? top secret lo tenían en un bucket de S3 y estaba abierto al público ¡oh! ¡qué pena! así que si podrás imaginar ¿verdad? joder es una tontería pero bueno ahora como ya lo tienes creado ya puedes empezar a filtrar por region ¿no? sí puedo empezar a filtrar por región yo tengo algo aquí en Irlanda no me refería en el de arriba ¿no? podrías filtrar por region no aquí todavía en este caso claro como es S3 y es multi region no no se puede hacer aquí sí aquí en la parte del S2 ¿verdad? lo más grande gracias se ve aquí que tengo el Frankfurt elegido y aquí puedes elegir siempre y lo que me pasó a mí yo tenía por estándar tenía Ohio aquí ¿verdad? y no veía por ningún lado ¿verdad? no veía nada de ello pero si tenemos 42 instancias y todo eso ¿qué cojones pasa aquí? ¡hostia puta! y así todo el día sí y bueno ok vale o sea que vale hemos creado ya el bucket de S3 con lo que nosotros necesitamos entonces teóricamente tenemos las claves que hemos creado de IAM ¿no? exactamente con el login que sería como la primera clave y luego la secret key que sería la segunda ese usuario te ha asignado un grupo que tiene permisos de S3 y tiene todos los permisos que tenemos asociados con todas las políticas que le hemos metido ¿no? de temas de administración de todos los servicios que tenemos que manejar y a partir de ahí lo que ya podemos empezar a hacer es crear estos scripts de Terraform que nos permitan poder acceder entonces lo que estabas comentando es que tú lo que haces es meter esos datos ¿no? de 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 login ¿no? por decirlo de alguna manera dentro de lo que vas creando es un fichero de environment ¿no? que lo tienes llamado .em si no recuerdo mal y ahí lo que vas haciendo es metiendo el AW Access Key el AW Secret Access Key y el AWS de Fall Region muy importante tenerlos definidos para que cuando creen los servicios vayan todos a esa misma región y no a Ohio ¿no? y luego no los veamos y bueno pues que eso quede quede ya reflejado ¿no? por decirlo de alguna manera un dato cuando si empiezan si entran en el mundo de de AWS ¿verdad? y están en Europa y es importante que los datos tengan en Europa utilicen Irlanda es por defecto creo que casi 15% más barato que acá en Alemania es el más barato ¿no? en Irlanda si están en Latinoamérica no utilicen Sao Paulo es la más cara de todos ¿verdad? no es que no le quiera hacer promoción pero es muy cara ¿verdad? este en si no importa dónde están los datos Virginia del Norte es el más barato de todos vale lo único que si escoges una región que está a tomar por el culo de lo que estás haciendo lo que vas a hacer es que tú tienes claro si no vas a hacer un uso intensivo colocan un servidor de videojuegos que donde la latencia ha sido un problema ¿no? al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo es escoger un sitio donde nosotros se supone que queremos guardar los datos ¿no? entonces exactamente entonces como es un backup puede estar en todas partes del mundo no tiene por qué estar necesariamente en una región cercana a nosotros aunque teóricamente sería lo mejor porque tenemos el menor grado de latencia ¿no? y mayores mayores velocidades de acceso ¿no? exactamente y si digamos que el factor ok digo ok estoy empezando con mi aplicación web ¿verdad? es pequeña tengo un presupuesto recortado acabo de crear mi empresa o soy autónomo ¿verdad? y no tengo mucho dinero no quiero gastar sencillamente mucho dinero y no me importa dónde estén las cosas ¿verdad? y no importa la latencia estos serían los dos consejos ¿verdad? vale la pena porque uno dirá ok son un par de centavos la hora pero al final del mes son un par de euros y al final de año son un par tal vez cientos de euros o decenas de euros hablando de temas de euros y dinero y AWS que lo estábamos comentando es cierto que cuando tú te das de alta por primera vez en AWS dispones como de un tiempo de gracia o hay un tier gratuito donde puedes empezar a juguetear con este tipo de cosas y no necesariamente te van a te van a cobrar dinero entonces es importante que lo comentemos para que así lo tienes en alemán si ya me di cuenta vale bueno la capa gratuita de AWS es bastante amplia entonces bueno pues tienes 12 meses de uso gratuito y luego otra serie de recursos que son gratuitos para siempre que ya lo hablaremos luego con las máquinas de F2 las T2 T3 que están las nuevas ahora y que te ofrecen una especie de capita gratuita que puedes empezar a utilizar a partir de ahí de los distintos con estos servicios te armas un blog verdad en Wordpress que este te puedes aguantar una buena una buena cantidad de usuarios verdad sin gastar ni medio tienes una base de datos dedicada tienes un servidor para aplicaciones y tienes 5 GB para espacio claro no es mucho verdad pero es gratis pero para guardar estados de terraform más que suficiente y creo que puedes no creo ni que los estados de terraform de Amazon mismo tenga tanto 5 GB estamos hablando de un archivo de texto así que por eso vamos a comentar otra cosa que me parece que es importante todos los ejemplos que estamos ejecutando nosotros y lo que es el coste de AWS claro nosotros ya hemos pasado ese periodo de gracia de los 12 meses están saliendo de nuestro bolsillo es decir todos los ejemplos que estamos ejecutando en DigitalOcean todos los ejemplos que estamos ejecutando en AWS los estamos pagando nosotros nadie nos está patrocinando esto y lo estamos pagando vamos a decirle Jeff Bezos si llegas a ver nuestro podcast verdad o lo llegas a escuchar por favor aunque sea es una pequeña donación para seguir haciendo la parte de AWS no mentira lo tenemos un poco lejos pero sabes a quien me gustaría mucho traer a las mujeres que hacen el podcast de talleres de AWS en español a mi me gustaría mucho traerlas claro ellas no nos van a ver seguro porque ni nos conocerán ni nada parecido pero lo vamos a intentar creo que son bastante abiertas o sea tiene un correo electrónico donde podemos contactar nos podéis poner en los comentarios si os gustaría que las trajéramos para que nos pudieran comentar cositas de AWS también una cosita aquí verdad que para los desarrolladores entre nosotros verdad que dicen ok yo con la infraestructura no me conozco bien no quiero mucho no es mi tema verdad tienen aquí un millón de al mes estamos hablando de solicitudes gratuitas por mes a una función lambda es bien interesante verdad para probar si mi función como trabaja mi función y es son yo no soy desarrollador como tal verdad pero de vez en cuando agarro una función lambda y me pongo a juguetear con ella para ser si no saben lo que es una función lambda básicamente es una función dentro de cloud es decir es tú lo que tienes es un servicio que tienen almacenadas esas funciones esto sería parte de lo que suelen llamar serverless vale es decir de ejecución de que en vez de tener un servidor que tengas que dar de alta para hacer determinado tipo de cuestiones pues eso que finalmente es como una función de cloud donde tú vas a lanzar un conjunto de datos y él te va a devolver una determinada respuesta pero que en vez de gastar cómputo de tu ordenador pues va a gastar cómputo de cloud y que esto entraría dentro de dentro de la parte de serverless es decir que tú no estás pagando por el servidor sino solamente pagas por lo que es el servicio del acceso a esa determinada funcionalidad muchas empresas grandes que lo hacen en amazon utilizan lambda para saber cuánto me cuesta por ejemplo generar información para un newsletter o algo así verdad y es muy interesante porque tienen el coste exactamente lo pueden dividir en las lambdas verdad y saben ok el newsletter del mes de octubre me costó que se yo 5 pavos porque tardó 5 minutos verdad en correr por poner un ejemplo es muy interesante verdad y es para yo yo aconsejaría que una persona que quiera experimentar un poco verdad y le aparezca toda esta parte de la infraestructura mucho que empiece por lambda hay un par de funciones de amazon verdad que podemos tocar en otros capítulos muy interesantes bueno a mí lo del tema de serverless tengo una relación a monodio porque es el intento de decir no pongas tú el servidor tonto si te lo pongo yo ya me encargo yo de hacer todo tú págame todo tu dinero pero sí sí o sea está guay como hacer pues eso como los servicios estos por ejemplo que tiene que tiene google pues como por ejemplo firebox que me parece un servicio serverless conjonudo pero tú te despreocupas de la parte de arquitectura y tú simplemente lo que haces es manejar los datos de manera remota las configuraciones remotas o cosas de ese estilo o ahora que yo estoy experimentando con no sé si conoces parse server que es como es el es el firebase libre por decirlo de alguna manera así muy 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 a grosso modo y que estoy experimentando y ahora estoy haciendo materiales para para android para acceder a ese servicio basado en un servicio en la nube que es igual que firebase que se llama back for app que lo único que tiene es un servidor parser y que te lo ofrecen de manera también con capa gratuita y tal pero al menos sabes que tú esos datos que tienes ahí te los puedes llevar a otro sitio con el mismo software que es la parte interesante por decirlo de alguna manera vale perdona que te había cortado vale entonces vamos a resumir ya tenemos hemos creado la cuenta le hemos asignado los permisos hemos creado tenemos los keys si tenemos tenemos lo que son las claves de acceso hemos hablado lo del tema de las regiones hemos creado el bucket de S3 entonces el siguiente paso lógico sería crear las claves SSH que nosotros vamos a utilizar luego para eso exactamente ¿cómo podemos hacer eso? primeramente tenemos que decir la Terraform empieza a utilizar el backend que creé para ti ¿verdad? hay dos formas de hacerlo una es la la CLI la el tool de Amazon ¿verdad? tiene soporta perfiles aquí como se dan cuenta están los los comenté ¿verdad? este sería mi perfil lo puedes utilizar así esto es bueno si trabajas un equipo porque cada quien tiene el perfil que se llama mi empresa ¿verdad? proyecto A ¿verdad? y cada uno lo tiene y no tienes que así estás seguro que no van a terminar en el repositorio ningunas credenciales ¿verdad? es muy importante lo puedes se tiene que colocar aquí ¿verdad? y luego creas el provider antes de que hagas eso perdóname vale en el bucket que tú tienes ahí seleccionado que pone informe vtf status los states ¿no? y la key que tienes definida como terraform.tf state que es el fichero que tienes que subir por decirlo de alguna manera puedes enseñar la correlación de eso con el con el bucket que tú ya tenías creado con anterioridad porque el que hemos creado ha sido como uno de ejemplo para que para que así la gente vea que lo que pones en un lado tiene que ser lo que aparezca en ese otro lado ¿no? para que veamos un poquito por donde van con gusto aquí tenemos el bucket o sea que nosotros te hemos creado el informe ¿no? se llama informe nube vtf status ¿no? que es el bucket como tal que dentro tiene un objeto que en este caso sería el terraform.tf state ¿no? exactamente que tiene una ruta y un sistema de acceso tal con todo este rollo ¿no? con este tipo con todo este tipo de cosas exactamente con toda la información que es capaz de almacenar ¿no? por decirlo de alguna manera si la información no es mucho porque si no tiene nada ¿no? exactamente vale y esto es lo que tiene correlación con el otro ¿no? es decir con el nombre que nosotros hemos puesto en el bucket aquí exactamente este es el bucket ¿verdad? este es sencillamente el nombre como quiero se llaman mis archivos puedes llamarlo proyecto A o tal vez tomar el nombre de la región lo que quieras le puedes poner lo que quieras ¿verdad? esto es encriptado esto es para que Terraform lo transmita ¿verdad? encriptado vale este esto es como decía anteriormente la región está ya digo porque está como comentario ¿verdad? el nombre del perfil y donde están guardadas las credenciales esto es la parte de cuando se hace ABS Configure o configura ABS ¿verdad? que le das tus credenciales ¿verdad? vale y este aquí lo que tienes este es el proveedor de ABS este es por decirlo el plugin de Terraform para poder hablar con AWS ¿verdad? vale aquí le doy la región por default ¿verdad? que es la región donde se va a crear todo vale una duda perdóname antes de que pases a eso a ver es muy importante como veis de que o sea lo del proveedor es lo que vamos a utilizar a partir de ese punto pero es muy importante que como veis que dentro del apartado de Terraform está el backend necesario para poder albergar los datos de Terraform donde S3 es el protocolo genérico o sea aquí no estaríamos utilizando de momento lo que sería el proveedor de WS per se sino lo que estaríamos utilizando es el proveedor de S3 o el backend solo de S3 donde aquí lo que tendrías que meterle son los datos aquí la duda que yo tengo es vale si tú colocas el backend de S3 y tú le has colocado ese nombre y le has dicho que es lo que quieres guardar y que esté encriptado claro ahí lo que me faltaría es vale y donde está dado de alta ese 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 backend de S3 con ese nombre donde se establece esa relación si para Amazon verdad el digamos que completar la URL lo hace Terraform el mismo si en este caso vas a utilizar un minio verdad tienes que definir el endpoint verdad o el punto final que sería la URL de tu creo que ya te entiendo o sea como que él asume automáticamente ¿no? él asume automáticamente que si utilizas S3 será un S3 de Amazon ¿no? entonces te cogerá los datos que tú tengas definido en el fichero de entorno ¿no? exactamente vale y si tú tienes una región predefinida que se llama EUWEST1 ¿no? pues él automáticamente te va a buscar a Amazon a la región de EUWEST1 con el nombre que tú te habías explicado con las credenciales que teníamos en ese fichero de variables de entorno ¿no? exactamente vale vale perdón ok no hay problema si se hace si se tiene un S3 propio como un minio ¿verdad? corriendo en algún servidor le das el endpoint tuyo aquí una acotación tú puedes utilizar una región para tu backend ¿verdad? y puedes utilizar una región para tus recursos no tienen que ser igual correcto si es importante de que hay si le podríamos indicar a qué región concreto dentro de AWS queremos entrar para poder localizar el recurso ¿no? pero se sobreentiende que si es S3 ¿no? él va a intentar inicialmente tirar de AWS y si no pues lo que dices tú ¿no? exactamente le colocaríamos ese endpoint con el endpoint del minio del servicio que sea ¿no? exactamente y con eso ya Terrafort ya sabe cómo localizar esos recursos ¿no? esos estados remotos exactamente vale perfecto sigue perdón aquí vamos a utilizar la digamos que las variables de ambiente ¿verdad? en el archivo .env .env ¿verdad? lo que hacemos es importar ¿verdad? las variables ahora deberían estar las variables aquí ¿verdad? las vemos acá atrás estas acá ¿verdad? y luego lo que tendrías que hacer es un Terraform Init ¿verdad? vale el Terraform Init va a descargar los plugins va a ver si todo está actualizado ¿verdad? y va para un momento tengo una duda cuando dices importar esas variables se implica automáticamente que haces un source del pichero .env antes de ejecutar cualquier comando que nosotros tengamos de de Terraform ¿no? lo hice lo hice acá vale sí, sí, sí perdón, perdón como no lo había visto no, no hay problema cuando el Terraform Init en este caso Terraform hace dos cosas primero instala el provider ¿verdad? que en este caso sería el provider de AWS como yo no le di una versión específica él busca el último estable el latest stable ¿verdad? y él prueba si el backend funciona es decir si él puede contactar el backend y crea el archivo que vimos anteriormente en donde no tenía mucha información ¿verdad? digamos que con eso ya iniciamos nuestro iniciamos nuestro Terraform en AWS sí, que esto es lo mismo que hicimos la última vez también con DigitalOcean de que en vez del proveedor de AWS utilizábamos el proveedor de DigitalOcean entonces simplemente simplemente cuando hacíamos el 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 init ¿no? pues se descargaba todas las versiones que nosotros necesitaran ¿no? exactamente ok ahora queremos crear digamos que nuestra infraestructura en AWS ¿verdad? para eso necesitamos primero lo que sería una red ¿verdad? este la red se llama VPC Virtual Private Container creo que es por ahí va no me sé lo busco discúlpenme no me sé las indicaciones las nomenclaturas perdón trabajo todos los días con ella pero bueno en el caso de VPC en castellano lo denomina como Amazon Virtual Private Cloud ah es la cloud como cloud privada virtual yo lo llamaría red privada virtual pero ellos lo llaman cloud de ahí la C exactamente VPC lo que tienes que definir ¿verdad? es tu bloque de IP addressing ¿verdad? en formato CIDR por acá lo tengo definido ¿verdad? que es sencillamente escribir tu red de IP meterle un slash y el número de bits de la de la máscara de red ¿verdad? en este caso vamos a utilizar que sea una 192.168.0.algo normalmente suele ser el número es 24 pero claro dependiendo de de la clase si es clase A clase B clase C pues bueno pueden ser números distintos ¿no? en este caso al ser una clase y la has colocado ¿no? que se pueden cambiar es clase 20 sí se puede cambiar yo utilizo particularmente 20 o 16 si no colocas nada ¿verdad? este Amazon te da una slash 16 ¿verdad? vale no sé son bastantes redes o sea son bastantes IP ahí adentro la clase la barra 16 creo que es la clase A que sería como el 10.0.0.0.0 es decir pueden cambiar los tres números la 20 sería que pueden cambiar solamente los dos últimos y en el caso de la 24 que es la más habitual en las redes de casa ¿no? que es la 192.168.0.x ¿no? pues ahí sería solamente hasta 256 puestos que es una barbaridad o sea ya una clase ya una clase B ya es una barbaridad de 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 máquinas ¿eh? ya porque serían 256 por 256 más o menos ¿eh? a veros o modo no es exactamente eso sería más 200 eh 254 por 254 sería en este caso más o menos pero bueno para que nos hagamos la posibilidad de los números son barbaridades de máquinas una contación aquí normalmente en la red de casa uno siempre como que pierde ¿verdad? lo digo así pierde dos IP adreses que es una este que una es para el router o el gateway ¿verdad? si vas a quieres tener salida y la otra serie el broadcast ¿verdad? esas son las dos IPs ¿verdad? y no tienes las 256 y no tienes en total 254 en este caso Amazon no tienes 255 porque es de 0 255 ni la 0 ¿no? que sería la correspondencia a la red entera ¿no? exactamente este en este caso Amazon te quita 4 ¿verdad? pero no hay problema porque Amazon se ocupa de los DNS se ocupa de la ruta ¿verdad? y necesita esas 4 IPs solamente que para tomar en cuenta si se llega pero hay que llegar primero al límite ¿no? bueno este esto aquí por lo esto aquí si quieres tener también IPv6 ¿verdad? IPv6 ¿no? es el protocolo este que que lleva en funcionamiento no sé cuántos mil millones de años pero nunca termina y parece que está enterrado ahí en en la Darknet tío y es un protocolo cojonudo yo no sé por qué no se hace ya en tiempo real con lo estable que hay y el tiempo que lleva en funcionamiento bueno sí o sea que si queremos direcciones IPv6 ¿no? le diríamos ahí un true ¿no? o sea sí un true yo siempre le doy una vuelta bien larga porque no me complico la vida el v4 me basta vale correspondo a eso correspondo a esa fracción de que nunca lo he implementado ¿verdad? y por eso nunca termina de arrancar disculpe pues tiene cosas súper interesantes el IPv6 sí es seguro por defecto o sea lo que es la capa SSL ya viene preinstalada en el protocolo y luego otra de las cosas que es súper interesante o sea que no tienes que montar o sea que cada vez que montas un servicio en un puerto tienes que securizarlo por defecto ¿sabes? sino que viene ya integrado en el protocolo o sea que ya las transmisiones son seguras por defecto lo cual sería un grandísimo avance para cualquier servicio y y luego otra de las cosas muy interesantes que tiene IPv6 aparte del tema de que te olvidas de que hay direcciones para siete generaciones de tierras otro de los temas más interesantes es el múltiple eso ya voy esa última que dijiste también lo dijo una empresa que compró otra empresa roja con un de sombrero rojo ¿verdad? hace poco por allá por los 80 que el mundo iba a necesitar solamente ¿cuánto eran? 100 IPs o algo así y hoy en día hasta hasta el chip del gato hasta la cafetera tiene 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 sí tiene acceso al internet así que quién sabe que tendrá acceso a internet en los próximos 20 años así que pero bueno que lo que está claro es que el tema de subdireccionamiento IP es algo bastante crítico ¿no? sí que es bastante problemático ¿no? porque siempre estamos detrás de un anal la mayor parte del tiempo y tal sin embargo IPv6 sí permitiría fácilmente que todos tuviésemos conectado a una internet si es que queremos tenerla bueno pues eso es otro de los temas y luego otro de los temas que es muy interesante de IPv6 es que o sea nosotros tenemos o multicast ¿no? en el caso de IPv4 o que mandes un paquete a una IP específica entonces IPv6 tiene una cosa interesante que se llama Anycast donde tú lo que haces es que en el paquete de TCP tú le dices aquí direcciones IP quieres que enviar ese paquete entonces no es uno o todos los de mi red sino que en este caso sería a todos aquellos que yo incluye dentro de la cabecera entonces ahora te puedes imaginar si eso se lo aplicas a un servicio streaming ¿vale? la cantidad de tráfico que evitas tú mandar desde el servidor porque prácticamente con un stream ¿vale? bueno con un stream dependiendo del número de direcciones ¿no? que fueras capaz de poder introducir dentro de ese paquete se reduciría de manera escandalosa la capacidad de poder emitir a través de internet ¿sabes? que esto también me hace pensar cosas pero bueno nos estamos desviando sigue, perdón sí, exactamente ok bueno la de habilitar o activar los host names de DNS los nombres de DNS esto es para tener un es muy interesante para tener un servicio de DNS dentro de tu de tu cloud virtual privada ¿verdad? o de tu nube privada estos son los text los vamos a encontrar en cada servicio ¿verdad? que era lo que estábamos diciendo antes ¿no? de darle los nombres para luego hacer el seguimiento en course explorer ¿no? para luego saber quién está gastando qué, cuándo, cómo ¿no? exactamente aquí tenemos algo interesante que es el ciclo de vida aquí hay un prevent destroy ¿verdad? es prevenir la destrucción si está en true no puedes borrar ese VPC ¿verdad? o VPC ¿verdad? VPC sí, sí se me hace complicado porque en Venezuela se dice B pequeña sí, sí, sí tú dilo como estés acostumbrado no te preocupes si dentro de nuestra audiencia lo he estado viendo tenemos gente de México tenemos gente de Venezuela tenemos gente de Colombia tenemos gente de multitud de países ¿no? o sea que no te preocupes seguramente cuando tú lo digas se sentirán más representados cuando yo lo diga pues alguien que es de España pues me verá tal o sea que no tú dilo como estés acostumbrado no te preocupes exactamente este ciclo de vida ¿verdad? yo se lo pondría a cada recurso que es elemental ¿verdad? y que tiene que persistir en los datos esto evita que por algún error se elimine ¿verdad? es muy importante ok yo lo coloqué aquí que para en este caso tienes puesto false ¿no? sí claro porque en este caso si nos interesa claro porque estamos jugando con ello por eso tienes false exactamente lo único que tú lo producías inicialmente es si le pondrás eso ¿no? que tú quieres tirar de eso exactamente lo pondré true ¿verdad? ok ahora digamos que tengo tengo mi red completa ¿verdad? pero tú no quieres tú no quieres tener todos tus servicios en una sola red ¿verdad? este la quieres dividir en pequeñas partes o si dices bueno yo quiero una sola red pero dentro de esta red tienes que crear una red lógica que sería lo que Amazon llama subnet ¿verdad? en este caso yo la llamé particularmente pública ¿verdad? ya ya van a saber ya les voy a explicar el porqué ¿verdad? lo primero la tienes que la tienes que asociar a un a un VPC ¿verdad? en este caso en este caso yo en vez de estar escribiendo siempre el ID Terrafont te permite que con esta nomenclatura tú dices el servicio dices el nombre del servicio puedes acceder al valor del ID o a distintos valores o sea que esto lo que hace dentro de Terrafont es que una vez que das de alta tú la VPC dentro de Amazon Terrafont te permite recuperar el valor del identificativo de esa VPC para luego utilizar eso más adelante dentro del skip a la hora de gestionar o de crear recursos ¿no? esto ya lo estuvimos comentando ya en su momento con el tema de las máquinas de DigitalOcean cuando estábamos relacionando por ejemplo pues que un volumen cuando se cargara contra un contra una máquina virtual o un droplet ¿no? pues que se estableciera esa relación ¿no? y que te permitirá de alguna manera poder establecer la relación entre el volumen y el y la máquina virtual en este caso en el caso de DigitalOcean era a través de un attachment ¿no? entonces son como recursos que tú vas definiendo que esto siempre es una buena práctica es decir que tú vayas definiendo recursos ¿no? y que luego vas encadenando oye pues dentro de esto quiero meter no sé qué o aquí le puedo asociar no sé cuántos ¿no? bueno pues en este caso es crear una subred ¿no? dentro de la VPC entonces claro entonces claro le tienes que decir a qué red en qué red quieres crear esa subred ¿no? exactamente bueno aquí tenemos un contador ¿verdad? este es un contador un poco interesante este contador ¿verdad? se basa en este archivo de data en este archivo de data con data en Telephone puedes preguntar alguna información ¿verdad? o puedes recuperar una información es como hacer un request un get request de alguna información por llamarlo así ¿verdad? en este en este caso yo digo ok dame primero la región ¿verdad? y data dame las zonas que están marcadas como disponibles dentro de la región esto tiene un poquito de truco en su momento con el tema de que la región es el data center y las zonas son las zonas disponibles dentro de ese data center ¿no? sí aquí hay que hacer una anotación es algo muy importante ¿verdad? digamos que pasa algo y en Irlanda Amazon pierde dos centros de datos ¿verdad? y en ese momento yo hago un Terraform Apply en ese momento como yo estoy tomando data en vivo ¿verdad? sí este contador en vez de ser tres que es el estado ahora va a ser uno y puede que me borre dos networks consejo si cuando hacen el Terraform Apply ¿verdad? ven que él quiere borrar una subnet una subnet ¿verdad? porque este el contador bajó esperen y verifiquen si la digamos que la zona en la región que ustedes utilizan está disponible muy importante esto esto se puede estarías cargando la subred ¿no? y te estarías cargando todas las comunicaciones ¿no? todas las máquinas que están perteneciendo a esa subred ¿no? exactamente aunque Terraform tiene un seguro para esto si tienes una máquina corriendo en la subred ¿verdad? te va a decir error no puedo borrar porque la subred tiene algo que la está utilizando como seguro pero solamente por si da error y para no matarse la vida haciendo T-Pack bueno ahora tenemos que definir el rango IP ¿verdad? que queremos utilizar se define aquí ¿verdad? esto aquí es una función que me parece muy interesante de Terraform él agarra mi rango de IP ¿verdad? sí de lo que hemos definido antes ¿no? el rango de 10.000 barra 20 ¿no? exactamente de este acá ¿verdad? este y me dice ok a ese 20 le agrego 4 bits ¿verdad? 20 más 4 llego a 24 ¿verdad? y empiezo a partir de la red 0 o sea empezaría en la 10.000 ¿verdad? sí y entonces el último número sería el que sería variable ¿no? es decir estás transformando una red de clase B en una red de clase en una subred de clase C ¿no? en tres redes en tres redes de clase C eso es correcto ¿verdad? aquí le digo aquí lo que hago una por zona que para eso has colocado el valor del count ¿no? para que te crees uno exactamente uno por cada por cada zona disponible ¿no? exactamente estas dos líneas aquí son para que crear una red una red de slash 24 ¿verdad? la clase C en cada una de las zonas dentro de la región eso es eso es importante ¿por qué es importante esto de crear una subred en cada zona? es importante por el sencillo hecho que si no tienes la red no puedes crear una máquina una instancia S2 ¿verdad? en esta zona necesitas la red sencillamente el hecho y por más si tienes problemas o Amazon tiene problemas en una zona ¿verdad? y necesitas hacer el despliegue en otra zona rápido ¿verdad? ya con esto tienes todo preparado yo lo aprendí yo lo aprendí como buenas prácticas por las marcas que se dice eso sí siempre solo aprender así ¿verdad? en este caso yo lo aprendí por la parte de por la parte de buenas prácticas ¿verdad? que tú hagas toda tu preparación y se hace no cuesta nada no te cuesta ni un centavo más vale perfecto seguimos entonces aquí tenemos que si en esta le puedes dar decir a la red cada vez que se inicie algún servicio en esta zona que si le quieres dar una IP pública esto es muy interesante si tú quieres acceder a tu máquina ¿verdad? pero ¿qué pasa con esto? esta IP pública que está aquí viene de un servidor DHCP ¿verdad? este y cuando reinicies tu máquina ¿verdad? vas a perder la IP entonces por eso es problemático o sea esto es muy importante que seamos conscientes es decir hasta que tú no colocas lo que se llama en una WS una elastic IP ¿vale? ya vamos a eso la dirección IP de la máquina se le asigna cuando arranca pero cuando tú reinicias esa máquina imaginaos que tenemos que reiniciarla por el motivo X que sea y la tenemos que y la tenemos que reiniciar en ese caso concreto esa IP va a ser refrescada es decir no va a ser la misma IP entonces no podemos basarnos nunca accesos públicos desde fuera de la red ¿vale? si utilizamos las IPs que nos asignaría las IPs públicas a esa máquina privada exactamente cambiando esta función si es si se crean o la tendencia va a ser máquinas desechables ¿verdad? va a ser servicios desechables si nunca van a reiniciar la máquina porque tienen un proceso una 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 pipeline de despliegue ¿verdad? que te hace todo esto lo puedes poner en true si no te importa el valor las elastic IPs si quieres un poquito más de consistencia o si quieres algo más perduradero la palabra sí y aparte que hay un límite ¿no? es decir que tú dentro de una determinada VPC y tal hay un límite del del número de las elastic IP que puedes llegar a definir ¿no? sí son en total estándar son siete IPs ¿verdad? dentro de una VPC de una VPC y pero las puedes cambiar en cualquier momento puedes hacer un se llama change request ¿verdad? a tus recursos una una pregunta de cambio y la puedes aumentar pero siempre vas a tener un número limitado muy importante IP elástica que tengas y no la tengas asociada a una máquina que esté corriendo la máquina que esté en running tienes que pagar por ella solamente para que sepan ¿verdad? y es importante borrarle vale o sea que las ideas IP si están asociadas a una máquina concreta te van a cobrar por ello pero si no están asignadas a una máquina no 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 si no están asignadas a una máquina que corre te cobran por ella si están asignadas a una máquina no te cobran porque estás pagando la máquina estás pagando sí pero al menos estás pagando la máquina vale pero claro como es una reserva de dirección IP si quieres reservar esa dirección IP es por lo que te cobran al igual que te cobrarían en cualquier proveedor de internet por tener una IP estática sería el mismo ejemplo exactamente aquí le dices aquí le dices en cuál en cuál zona ¿verdad? tienes que definir en qué zona aquí tomamos los elementos de data ¿verdad? y con el counter aquí es por decir por decir esto esto es un loop dentro de un loop aquí él va busca las zonas son las zonas son tres él crea tres veces la red pública ¿verdad? y la va creando aquí si lo vemos yo hice el terraform apply ¿verdad? porque iba a tardar un poquito si vamos viendo acá ¿verdad? está cargando tenemos la red pública cero si tienes la red pública cero red pública uno y red pública dos ¿no? exactamente que esto curiosamente es una de las cosas que más le cuesta hacer a Amazon ¿no? es decir lo del tema de darle de alta a la VPC es un proceso laborioso ¿no? si es lo que tarda unos cuantos minutos por eso también lo tomé aquí lo hice anteriormente ¿verdad? aquí tenemos la red pública cero que empieza en 10.00 después tenemos la función continúa en la próxima red de clase B clase C y así sigue y también tenemos una red privada ¿verdad? que la cree la definición de la tenemos acá abajo si, si que tienes justo debajo que funciona exactamente igual ¿no? la única diferencia de que el número ¿no? que tienes a la subred pues en vez de empezar en cero en este caso empieza en 3 ¿no? empieza en 3 porque son exactamente si aquí en vez de ser 3 zonas fuesen 4 ¿verdad? el counter index aquí tendría que empezar empezaría yo en 4 entonces claro correcto empieza 0, 1, 2 ¿verdad? son las primeras 3 3, 4, 5 son las segundas 3 aquí hay un depends on ¿verdad? es una dependencia de Terraform ¿verdad? es sencillamente para asegurarte que Terraform siga el orden que quieras y con esto lo metí en realidad no se mete no hay que hacerlo en la subred se hacen para otras cosas ¿verdad? Terraform crea recursos a veces en paralelo entonces con esto puedes decir ok yo no puedo tener una subred si mi VPC todavía no está creado mi VPC entonces por eso le digo ok esto es como tú puedes empezar a crear la subred public siempre y cuando el VPC esté creado si que esto lo podemos utilizar luego para cualquier otra cosa es decir puede ser que primero por ejemplo dices bro quiero que me crees el volumen primero luego que me crees la máquina virtual luego quiero que me crees el attachment luego quiero que sobre eso me ejecutes tal y me crees el DNS con no se que con la máquina es decir es una manera también como de asegurarte ¿no? de alguna manera en qué pasos ¿no? o con qué condiciones ¿no? tú necesitas en el script de Terraform que se ejecute eso con anterioridad eso por ejemplo en los ejemplos que hicimos de DigitalOcean no aparecía prácticamente por ningún lado porque él ya se encargaba de reordenar eso pero bueno si quieres tener un control más específico de primero esto luego esto luego esto pues bueno es una manera de controlarlo ¿no? exactamente ok toda red de internet ¿verdad? necesita un router o lo que se llama en inglés también un gateway o una puerta de salida ¿verdad? en este caso ¿verdad? hay que crearlo también para mi ruta aquí creo el gateway ¿verdad? no sé por qué se me informa en vc pero bueno copy paste error ¿verdad? le doy también la también le doy una vpcid aquí cabe acotar que si no se tiene un internet gateway ¿verdad? tus máquinas tendrán es totalmente eso tiende a confundir ¿verdad? sí tus máquinas tendrán una ip pública pero ningún paquete pasará desde la red pública desde el internet a tu máquina es algo que tiende a confundir un elemento que permita la interconexión de esa red con el mundo exterior ¿no? por decir de alguna manera exactamente es el puente de entrada o la puerta de entrada o de salida ¿verdad? al internet esto también es crítico ¿verdad? yo también personalmente le pongo prevent destroy true ¿verdad? y la dependencia del vpc ok ahora tenemos tenemos el vpc ahora tenemos definida la vpc hemos definido los subrangos de red que vamos a utilizar la subnet hemos definido lo que es el gateway para hacer las entradas y salidas de esa red ¿no? y ahora ¿cuál sería el siguiente paso? el siguiente paso tenemos que asociar el internet gateway o las rutas al internet a nuestra red por eso creamos una tabla de rutas ¿verdad? que se llama en este caso pública ¿verdad? este por por default la red pública ¿verdad? o por default las redes dentro del vpc pueden comunicarse entre ellas ¿verdad? tienen la ruta la ruta no es que puedan sino que ya tienen las rutas por estándar ¿verdad? aquí lo que le digo es la ruta a todas las ip's en este caso es la todas las ip's v6 ¿verdad? y en este caso todas las ip's v4 ¿verdad? que utilicen el utilicen el internet gateway que hemos definido con anterioridad ¿no? exactamente tenemos las rutas tenemos el gateway tenemos la tabla de rutas con sus rutas ¿verdad? que son estas ahora hay que asociar las redes con la tabla de ruta es decir ahora voy lo que se crea una ruta table association que la llamo pública ¿vale? aquí el contador la función de contador ¿verdad? le doy cargo la id de la tabla de ruta ¿verdad? ajá y aquí le hago un loop para cada una de mis redes sí para que te coja cada una de las subredes que tú has creado que serían las públicas y las privadas en este caso ¿no? las privadas no tienen ruta al exterior porque la red privada es para el EFS es EFS elastic file system ¿verdad? que es para el el disco nfs vale en este caso le estás asignando solamente las públicas ¿no? exactamente aquí podemos ver la asociación aquí se pueden ver las rutas ¿verdad? todo lo que va a la 10.000 slash 20 va local ¿verdad? eso es lo que decía anteriormente y aquí están mis rutas en el internet que van a través del gateway vale cojonudo perfecto o sea que con esto ya tendríamos creado lo que sería la parte de la red ¿no? a la hora de manejar esa información ¿no? por decirlo de alguna manera exactamente bueno entonces vamos a seguir vale entonces ya hemos creado la VPC ya le hemos asignado todas las cosas que nosotros necesitamos y tal ahora lo que necesitamos es crear lo que serían los security group ¿no? ¿qué es un security group? un security group ¿verdad? lo podemos definir casi no es lo mismo es un grupo de seguridad ¿verdad? pero es como una regla de un cortafuegos que te permite que te conectes con el internet o que te permita que el internet se conecte a tu puerto 80 o a tu puerto 443 o el 22 para las distintas a tu puerto web o a tu puerto SSH o sea que podríamos decir que son como las reglas del firewall que nosotros queremos aplicar para entrar a esa VPC a las máquinas que nosotros queramos decirlo ¿no? aquí hay una acotación el grupo de seguridad o security group ¿verdad? no se aplica a la red ¿verdad? sino se aplica a la máquina pero no la configuras en el sistema operativo sino esto es parte de la API de Amazon vale o sea que por un lado tienes lo que es la red por el otro lado tienes las reglas ¿no? y luego cuando tú creas la máquina le tienes que decir esta máquina pertenece a esta red y le quiero aplicar estas reglas de seguridad ¿no? exactamente vale perfecto bueno vale pues ¿cómo se crean estas reglas? bueno estos security group y no las reglas perdón sí primero una acotación Terraform tiene esta ABS default security group ¿verdad? que es estas reglas ya viene hecha o se crea al momento de crear el VPC ¿verdad? el VPC y con esta definición lo único que hace es importarla ¿verdad? tal vez en un futuro vas creciendo ¿verdad? y no quieres que todas tus máquinas se conecten a todas las IPs del mundo sino le das un rango de IP definido esto puede ser interesante si quieres aumentar la seguridad de tu Linux y cosas así ¿verdad? vale sí para bastionar las máquinas o las redes ¿no? exactamente bueno ahora ¿cómo se crea? primero tienes que crear un grupo de seguridad ¿verdad? darle un nombre darle un nombre yo le puse una descripción siempre ayuda ¿verdad? y asociarlo a un VPC eso es todo luego tienes que crear la ruta la regla perdón tienes el nombre de la regla se crea con este módulo ¿verdad? defines cuál es el tipo si es de ingreso de ingreso ¿verdad? como aquí aquí con el protocolo menos uno y port cero a cero con esto perdón disculpa ingreso aquí con el port cero ¿verdad? y el protocolo menos uno decimos que todo ¿verdad? todo puerto en todo protocolo TCP UDP ICMP ¿verdad? está permitido hacia afuera ingreso ¿verdad? bueno aquí definimos que es para el ingreso ¿verdad? para los paquetes que van a entrar dentro ¿no? es decir desde internet hasta nuestra red exactamente aquí tienes que definir si defines de from port to port ¿verdad? y utilizas el mismo número solo para un port puerto por ejemplo si quieres el 80 y el 81 porque lo utilizas ¿verdad? pudieras poner del 80 al 81 el tipo de protocolo ¿verdad? TCP para lo que sería web ¿verdad? aquí puedes limitar desde qué IPs quieres tomar ¿verdad? quieres aceptar ¿verdad? y aquí de las IP IPv6 ¿verdad? y aquí asocias aquí le dices a Terraform ok esta regla va en el security group con el nombre servidor web ¿verdad? vale le das una descripción aquí tenemos lógicamente la dependencia ¿verdad? sí que se supone que no debería poder crear la regla hasta que no cree el security group ¿no? exactamente yo creé una aquí para HTTP una para HTTPS ¿verdad? el 443 y una para conectarme por SSH a la máquina ¿verdad? porque si no está activado el SSH no puedes entrar por SSH a la máquina ¿no? entonces no podrías ser capaz de gestionar ¿no? exactamente como uno de los ejemplos de las máquinas que vamos a tomar ahorita ¿verdad? utilizamos el servicio de FS el ASIC File System ¿verdad? que es el servicio de NFS de Amazon ¿verdad? yo creo un grupo de un security group de ficheros de Amazon ¿no? exactamente yo creo un grupo de security group ¿verdad? donde defino que el puerto 2049 ¿verdad? tiene o sea tener acceso al puerto 2049 aquí tomé las IPs las IPs ¿verdad? de la red pública de mi subred pública o sea que solamente aquellos ordenadores de la IP de esa red pública son las que deberían de poder acceder a ese servicio de FS ¿no? sería una regla de seguridad exactamente y solamente al puerto 2049 que es el puerto por defecto entiendo ¿no? de FS ¿no? sí en este caso bueno ahora vamos a crear una máquina simple ¿verdad? como anteriormente mencionábamos que si creas una máquina en un VPS y le das una IP pública por defecto ¿verdad? este luego de reiniciar la máquina pierdes la IP y cambia bueno si la pierdes porque tienes otra ¿verdad? sí entonces te la cambian entonces por eso es importante crear una Elastic IP una Elastic IP es la reservación la reserva perdón de una IP pública en Amazon como mencionamos anteriormente si la tienes asociada a una máquina que está corriendo no te cuesta nada si la tienes sencillamente ahí sin utilizarla tienes que pagar un par de centavos al mes ¿verdad? que esto es por lo que comentábamos anteriormente lo del tema de que la IP pública que se le va a asignar a una máquina cuando se le meta dentro de una red si esa máquina se reinicia ¿no? es cuando es cuando claro nos jodería a todos si todo lo hacemos por IP ¿no? entonces necesitamos de alguna manera tener una Elastic IP puesta para que si esa máquina se reinicia por lo que sea siempre accedamos por la Elastic IP no por la IP que se le ha asignado dentro de la red porque si se reinicia se va al carajo sin embargo esa Elastic IP se supone que no cambia ¿no? y va a permanecer constante sería una IP estática que nosotros tenemos asignada ¿no? por decirlo de alguna manera exactamente ok digamos que la asociación de la asociación de la IP ¿verdad? corre tienes dos formas de hacerla una por VPC ¿verdad? que significa cualquier máquina que se inicie dentro de ese VPC a la cual ella pertenece ¿verdad? se puede asociar o la puedes asociar a una instancia es decir esa IP es únicamente para esa instancia yo lo haría siempre por VPC ¿verdad? si no lo pones siempre este es el estándar porque así puedes mover si por ejemplo si botas tu instancia y creas otra ¿verdad? puedes utilizar la misma IP vale o sea que una Elastic IP se puede asociar a una VPC o a una instancia si tú lo asocias a una instancia solamente será asignada esa instancia no se puede reasignar a otra instancia pero si tú la asignas a la VPC se asigna a esa VPC y luego la podríamos asignar a una instancia o a otra ¿no? es lo que te he entendido exactamente vale ok esto sería la parte de crear la IP Elástica ¿verdad? ya con eso la tenemos lista aquí también le diría Prevent Destroy True ¿verdad? porque es importante normalmente cuando estemos en producción ¿no? para que no esa IP no se pierda exactamente ok ahora creamos la definición de la máquina ¿verdad? esto se crea con el con el módulo ABS Instance ¿verdad? yo la llame simple vale contador una máquina esto es muy importante esto no es un un valor que se requiera ¿verdad? pero si tú no le pones uno ¿verdad? si quieres una sola máquina cuando vuelvas a hacer un Terraform Apply Terraform no va a saber cuál es el valor que él necesita ¿verdad? y te va a volver a recrear la máquina así tú quieras yo aconsejaría siempre colocarlo así quieras uno uno solo ¿verdad? vale aquí aquí hay que jugar un poquito ¿verdad? aquí se agarra hay un par de valores ¿verdad? que son regionales llamarlo así primero la zona donde lo quieres correr en este caso es la 1A de Irlanda la AMI es la Amazon Amazon Image Service ¿verdad? que es el sistema de imágenes o de sistemas operativos que quieres instalar estas estas IDs aquí son regionales tienes que sacar la este es para la Ubuntu 20 ¿verdad? tienes que sacarla como es la ID de Ubuntu 20 en Irlanda 1A Irlanda ¿verdad? es por región aquí tenemos el tamaño de la instancia en este caso estoy utilizando una T3A small ¿verdad? pequeña ahora recuerdan anteriormente que yo creé varias redes públicas ¿verdad? entonces yo uno puede 0 es A 1 es B y 2 es C ¿verdad? entonces por eso elijo la subred pública de nombres de número 0 o de index 0 ¿verdad? o sea que en este caso lo estás metiendo esta máquina concreta en una de las subredes concretas que tú has creado con anterioridad ¿no? para indicarle que tiene que ir a esa subred si luego tú quisieras crear otra instancia en otra subred pues le seleccionarías esa distinta subred ¿no? exactamente y luego tengo aquí ok aquí tengo la parte de los security groups que aclarábamos anteriormente esto es una función de concadernar arrays ¿verdad? en Terraform aquí le digo tú tienes el security group ¿verdad? que se llama servidor web que permitía la conexión desde el internet al puerto 80 443 y 22 y tienes el security group default que se llama default ¿verdad? para que pueda conectarse al internet ¿verdad? vale luego aquí tenemos el nombre de la key esto básicamente es un array ¿no? de los distintos security group que tú quieres asignar a esa máquina ¿no? exactamente aquí tenemos el nombre o el ID de la llave SSH ¿verdad? esa se crea en Amazon se crea relativamente fácil ¿verdad? se crea con el ABS Keeper le das un nombre único ¿verdad? a este recurso le das un nombre a tu llave ¿verdad? en este caso yo leo el archivo que está dentro de esta variable ¿verdad? que es sencillamente el digamos que la ruta ¿verdad? a mi a mi key public esta es la ruta estándar dentro de sistemas Unix ¿verdad? por lo general siempre están ahí por eso el directorio del home del usuario punto SSH exactamente y el nombre de la clave muy importante que sea el punto pub ¿no? sí punto privado debería darte un error porque debería estar encriptada y Terraform no la podría leer eso espero que cada quien la tenga es la clave SSH que tú quieres asignarle ¿no? aquí es donde defines la clave SSH y luego se la asignas a la instancia ¿no? para decirle quiero loggearme con esta instancia exactamente vale este aquí tenemos en el ciclo de vida tenemos otro que se llama create before destroy ¿verdad? esto es para hacer lo que se llama downtime zero ¿verdad? Terraform si yo por ejemplo si yo cambio aquí el digamos que el de Ubuntu paso de Ubuntu 20 que se yo Ubuntu 22 por decir algo ¿verdad? este yo lo cambio lo que haría Terraform es primero crear la nueva máquina y luego que la nueva máquina esté up and running ¿verdad? él va a proceder a borrar la máquina vieja esto es una función o sea primero crea los recursos nuevos y luego borra los recursos viejos así te ahorras el tiempo ¿verdad? te ahorras tiempo down el downtime sí que lo que pasaría es en el caso que no estuviera esta regla él borraría el recurso crearía uno nuevo y luego ya ese recurso empezaría a funcionar con este lifecycle que tenemos puesto lo que hace es que antes de destruir el recurso que tú le tienes puesto crea el nuevo que necesitas y justo cuando va a hacer el cambio pues entonces ya es cuando dice vale pues ya tengo el nuevo ya creo ya ya puedo borrar el anterior porque el nuevo ya está creado exactamente bueno acá tenemos ahora esto este es el digamos que el bloque ¿verdad? donde yo defino mi disco mi block device en Amazon se llama EBS Elastic Block Service ¿verdad? aquí le digo de el tipo de volumen el GP2 es SSDs normales ¿verdad? las más baratas que hay ¿verdad? bueno disculpa no es el sistema no es el no es el sistema de de discos más barato el HDD es más barato pero yo no lo utilizaría porque es muy lento si en este caso si te voy a decir que bueno después de escucharte los resúmenes del reinvent de este tipo de cosas el día 1 de diciembre de 2020 anunciaron el GP3 ¿vale? ok y que se supone que tendría que ser de precio exactamente igual o inferior y lo bueno que tienen los volúmenes de GP3 es que ya no dependen los IOPS que tú defines ok ya no dependen del volumen es decir porque los antiguos de GP2 claro cuantos más cuanto mayor tamaño más posibilidades tenían de que tuvieses mayor nivel de IOPS ¿no? entonces en este caso con los nuevos GP3 lo que te dicen es que tú partes de un rendimiento base de 3.000 IOPS y 125 megas por segundo en cualquier tamaño entonces como que la recomendación que daban en AWS era que que utilizásemos GP3 directamente porque el precio iba a ser similar de GP2 y GP3 ¿ya está disponible o o eran una de las cosas que lanzaban a mediados de año? hoy se ha anunciado la disponibilidad de GP3 y es a diciembre 1 de diciembre de 2020 ok entonces se supone que yo creo que sí debería estar disponible ya creo yo exactamente ok bueno GP3 ¿verdad? como es el nuevo modelo y tiene más IOPS lo que se hacía antes si necesitabas más IOPS ¿verdad? era incrementabas el volumen ¿verdad? o el tamaño del volume porque era sencillamente más barato que pagarte los IOPS ese era uno de los tricks para ganar más rendimiento con menos con menos dinero eso es bueno aquí tenemos el tamaño en gigabytes ¿verdad? en este caso lo hice de 50 de latent termination es muy importante ¿verdad? si se pone false tenés el volumen el problema es que si vas creando vas creando y vas cambiando ¿verdad? vas a tener una lista de volumen y ese espacio lo tienes que pagar entonces por eso si lo pones en true ¿verdad? y cada vez cada vez que borres la máquina se borra el volumen aquí un poco más avanzada para alguien que esté trasteando sería que pusiese esto a true ¿no? es decir que te borrara el volumen cada vez que da de baja la máquina ¿no? pero claro si alguien ya está con esto en producción a lo mejor no es lo que desea ¿no? sino que quede el volumen exactamente y luego lo vuelva a tachear independientemente de si ya se ha destruido o no la máquina ¿no? exactamente muchos muchos lo que hacen es que crean una política ¿verdad? que aquí siempre se pone snapshot on termination ¿verdad? y él te crea un snapshot del volumen cuando la máquina se borra porque esto cuesta mucho menos que el volumen ¿verdad? es mucho más barato y de ese snapshot puedes crear en cualquier momento un volumen o montarlo a una máquina vale perfecto ¿verdad? bueno hasta aquí ya definimos digamos que los los recursos de nuestra máquina las características de la máquina ¿no? porque el que entre esa small sería como cuánta CPU cuánta memoria tiene ¿no? le has definido el volumen de disco y le has definido ya la red donde tiene que ir ¿no? o sea que básicamente ya tenemos lo que es el equipo montado ahora lo que faltaría es decirle qué es lo que queremos bueno y le hemos dicho la distro que queríamos usar también exactamente con el AMI entonces ahora ya lo suyo sería decirle qué queremos que haga cuando la máquina arranque por primera vez ¿no? exactamente eso es lo que se llama user data eso es el cloud init ¿verdad? un script aquí hay que tomar en cuenta Amazon te permite solamente 16 kilobytes en tamaño de este script o sea de lo que está desde esta línea a esta línea no puede tener más de 16 kilobytes suena muy poquito ¿verdad? con 16 kilobytes se hace bastante es un script bastante largo tan largo que ya no es digamos que no puedes tratarlo bien personalmente y en ese caso si tienes que hacer muchas cosas al iniciar la máquina créate algo en Ansible ¿verdad? o algo parecido o bájate los scripts de un repositorio y arráncalos tus propios scripts sería mi consejo bueno aquí lo que yo hago es el update ¿verdad? instalo un par de cosas que necesito ¿verdad? instalo exactamente instalo un par de cosas que necesito aquí luego me descargo lo que estás instalando es Docker ¿no? es decir estás instalando las dependencias de Docker estás ejecutando estás metiendo el repositorio de Docker estás haciendo el update y el upgrade ¿no? y luego le estás diciendo que te instale el Docker CE ¿no? menos I ¿no? ahí le faltaría igual el container D ¿no? y luego que te arranque lo trae el Docker lo trae por defecto claro luego te coloca el status ¿no? te muestra el status de Docker y ahí exactamente lo suyo sería meterle un enable ¿no? el systemctl enable Docker ¿no? también lo vas a hacer lo trae el Docker si también vale y luego lo que te crea es lo que te dice es que el usuario de Ubuntu que es el usuario por defecto que se crea dentro de dentro de esa máquina de Ubuntu pues que lo meta dentro del grupo de Docker para que no te taladre todo el rato diciendo que necesitas permisos ¿no? y ¿qué te hace después? que te arranca una máquina pues con un Nix demo ¿no? o sea con un Hello que está ahí definido y que te arranque sobre el puerto 80 de la máquina ¿no? 80 exactamente o sea que te instala Docker te arranca un bueno te hace las configuraciones del usuario arranca el servicio y demás y a partir de ahí ya lo que te hace es que te arranca un contenedor en el puerto 80 ¿no? como le hemos asignado al puerto 80 el security group y demás ¿no? se supone que a partir de ese punto ya deberíamos de tener acceso a través de la dirección IP de la Elastic IP que le hayamos dicho ¿no? exactamente hasta ahora mismo tenemos una Elastic IP y tenemos una máquina por otro lado ¿verdad? ahora tenemos que unirla eso se llama el ABS EIP Association aquí agarras la ID de tu instancia y la ID de tu Allocation ID ¿verdad? y las unes que es este pedazo acá ¿verdad? este snippet acá ¿verdad? como tenemos un contador hay que decirle hay que darle el index a la máquina ¿verdad? es 1 0 ¿verdad? y la Allocation ID ¿verdad? que es la IP y luego le digo a Terraform escúpeme el valor ¿verdad? el DNS el DNS público ¿verdad? de la salida y dime cuál es la cuál es la cuál es la dirección DNS ¿no? para yo poder entrar luego a esa máquina ¿no? exactamente aquí la tenemos deberían funcionar dos cosas ¿verdad? si le meto SSH ¿verdad? menos esto y con el usuario debería poderme conectar a la máquina ahí ya se supone que tú deberías de poder entrar directamente a la máquina ¿no? sí y ahí estarían los recursos el Docker estaría en funcionamiento eso es exactamente o sea que la máquina está en funcionamiento claro como tu dirección tu clave SSH es la que has subido pues no te ha permitido entrar para que para que recordemos cómo se puede entrar vuelve a hacerlo un poquito más lento salte del SSH y vamos a mostrar el comando ¿no? sería SSH y la dirección que ellos nos dan ¿no? exactamente esa dirección ¿no? que esa es una dirección automática que genera el propio el propio Amazon ¿no? esto es la de este es el DNS record del IP del elastic IP que nosotros habíamos dado o sea que no es obligatorio tener un dominio propio ¿no? para tener un nombre ¿no? que nos diera esa elastic IP ¿no? y luego menos el Ubuntu ¿no? que sería el nombre de usuario por defecto de Ubuntu de la instalación para poder entrar aquí yo aquí se podría hacer también Ubuntu arroba S2 menos 52 ¿verdad? y aquí tenemos 52 2.10 11.04 aquí tenemos la IP elástica ¿verdad? que creamos anteriormente y aquí tenemos el record DNS en algún aquí public DNS con este record DNS con este record DNS se podría crear un certificado Let's Encrypt ¿verdad? y tienes y tienes tu tu aplicación o tu test asegurado por por SSL esto no lo hicimos acá ¿verdad? tenemos esto y si hicimos todo bien ¿verdad? ahora cuando vamos al browser eso es lo que quería hacer anteriormente ¿verdad? y metemos HTTP y metemos la dirección que copié ¿verdad? debería aparecer sí pues ahí te aparece lo que es la dirección ¿no? del servidor el nombre del servidor y tal esta es la dirección del Docker Container recordemos que estamos corriendo esto en un Docker esta es una aplicación esta es digamos que mi aplicación por defecto cuando hago un clúster de Kubernetes ¿verdad? sí simplemente para probar si funciona ¿no? exactamente eso es todo y ahí tenemos nuestro nuestra simple EasyToInstance funcionando ¿verdad? vale o sea que ahora tenemos una una máquina virtual creada que tiene el Docker instalado que tiene un contenedor en marcha ¿no? es lo que le hemos creado en el UserData pero podría llegar a darse el caso de que esa máquina o ese datacenter o esa zona ¿no? te vaya a tomar por el culo entonces ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros para poder crear eso ¿no? o sea para querer crear un un HA ¿no? es decir un High Gability una alta disponibilidad ¿cómo lo podríamos hacer en el ejemplo que tenemos en este caso en verdad yo personalmente haría una máquina en cada una máquina en cada zona dentro de la región lo que cambia aquí que tenga el mismo contenido la misma imagen el mismo todo ¿no? pero que simplemente esté desplegado en tres sitios a la vez ¿no? tres réplicas tres clones de la misma máquina una por cada zona lo que hice sencillamente fue meterle aquí la función del contador ¿verdad? aquí le digo a mi a mi a ves elástica IP ¿verdad? créame tres una en cada zona ¿verdad? una una por zona ¿verdad? perdón créame tres IPs las elástica IP son por región no por zona hay que diferenciar disculpen o sea las elástica IP son por región no por zona ¿no? por región no por zona cuando tú pides una elástica IP puede pertenecer a cualquiera de las zonas que pertenecen a esa región ¿no? exactamente tu digamos que tu punto final pudiera ser pudiera estar en la zona A, B o C como quieras ¿ok? bueno y a la parte de instancia a esta vez la llame múltiple le doy un contador ¿verdad? creo creo el contador a través de la de la data de cuántas zonas hay en la región ¿verdad? que normalmente suele ser tres ¿no? que es lo que solemos hacer habitualmente ¿no? y le hago un loop ¿verdad? que para cada máquina una máquina por zona esto lo hago para esto dice por cada elemento de data ability zones ¿verdad? me lo cree ¿verdad? con todo lo mismo aquí cambia aquí le tengo que dar lógicamente quiero una máquina por zona claro para cada subred ¿no? cada máquina en cada subred que es el es el es el índice que le estás pasando a ese public ¿no? en vez de decirle public 0 que era lo que le decíamos antes ¿no? ahí lo que le decimos es que a través de ese count index que hemos definido más arriba con el availability zone pues que vaya haciendo y que vaya metiendo cada una en una subred ¿no? exactamente aquí luego ¿verdad? todo lo demás queda igual tomé el mismo ejemplo ¿verdad? creo el docker container ¿verdad? este le hago los tags aquí hay un le digo a los tags de la máquina ese dos múltiple en el nombre de la zona sí, para que te diga en qué zona está ¿no? exactamente ya lo vamos a ver este ahora tengo hay que tenemos tres IPs de este lado y tengo tres máquinas hay que asociarla ¿verdad? aquí también hago lo mismo le digo le paso el contador sí, lo asocias con el count index ¿no? exactamente y aquí le tengo que dar lógicamente siempre el index a todo ¿verdad? para que él sepa y le digo al output ok, ahora créame un array con todas las los public DNS de mi máquina lo veremos por acá ¿verdad? lo tenemos aquí aquí tenemos tres IPs tres DNS distintos ¿verdad? si quieren serían los tres DNS distintos para cada para cada máquina ¿no? es decir para cada máquina en cada versión ¿no? exactamente ¿verdad? aquí en la parte derecha se tiene que el server name cambia un poquito ¿verdad? se dan cuenta porque la IP siempre es la misma porque es la IP default de Docker y no configure mucho ¿verdad? este y vamos a hacer la segunda prueba el tercero espero que me lo crean así le meto siempre el protocolo porque Chrome tiende a hacer el redireccionamiento sí por HTTPS sí este aquí le metí el nombre del servidor también cambió ¿verdad? vale y si ahora vamos a Amazon ¿verdad? a la parte de EC2 o S2 ¿verdad? veremos que tenemos cinco máquinas corriendo ¿verdad? tenemos una EC2 múltiple en la West 1A ¿verdad? tenemos la simple ¿verdad? que era el primero en el 1A exactamente esta la vamos a aclarar ahorita la múltiple en la 1B y la múltiple en la 1C si elijimos la máquina y nos vamos a la parte de networking ¿verdad? esta está en la tiene un IP de la 10.1 ¿verdad? de la 10.01 sí y esta tendría en la 10.00 y la tercera debería tener una en la 10.02 ¿no? exactamente ahí vemos con esto lo que hicimos es clonamos nuestras máquinas ¿verdad? en una cada una de las zonas un poco más avanzado no lo vamos a explicar aquí lo podemos explicar en otro episodio pero si le ponemos un balanceador de carga es que me lo has quitado de la boca es claro porque ahora tienes cada máquina en una en una zona ¿no? entonces lo siguiente sería crear el load balancer diciéndole que te balancee la carga entre esas tres máquinas que tú has dicho y ya tienes un sistema HA con un con la posibilidad de poder colgar cualquier contenido que a ti te apetezca de una manera total absolutamente con un nivel de disponibilidad de la hostia ¿no? exactamente esto está esto funciona perfectamente si las máquinas entre sí no tienen que copiar directorios por ejemplo si tienes un bueno si tú estás desplegando un contenedor que ya tiene directamente vamos a ponernos en el caso de que fuera una aplicación de frontend ¿no? una aplicación angular o react o view ¿no? pues que tú vas a meter automáticamente dentro del propio contenedor metes la aplicación entera ¿no? entonces realmente no tienes que compartir ninguna información entre ninguno de ellos no tienes que crear ningún volumen porque toda la información va dentro de la imagen y tú la despliegas automáticamente desde ahí y así ya no ya no tienes ningún tipo de problema ¿no? exactamente pero en el caso de que digamos que los archivos sean wordpress y quieras compartir lo que son todos los uploads y todo esto las imágenes ¿verdad? ya tienes que inventar tener una solución ¿verdad? para compartir todo esto por eso existe lo que se llama el ABS EFS ¿verdad? que como dije anteriormente no es más WSFL File System ¿no? que sería exactamente lo comparable en el mundo Unix con un NFS lo comparable en el mundo de Windows con un Samba ¿no? con un SMB ¿no? exactamente aquí creamos ¿verdad? aquí creamos le damos un token de creación ¿verdad? debería ser un string un poco más largo que esto ¿verdad? debería ser un hash autogenerado lo que sea exactamente esto es importante ¿verdad? por si haces un snapshot de este sistema ¿verdad? y lo montas en otra máquina ¿verdad? desde el snapshot necesitas esto para poderlo abrir este aquí tienes que está encriptado ¿verdad? el performance mode es más o menos comparable con el GP2 o GP3 ¿verdad? del EBS ¿verdad? esto quiere decir que es SSD ¿verdad? lo puedes tener optimizado para IOPS y todo lo demás pero este es lo más barato que se utiliza por default los text de nuevo ¿verdad? ahora tenemos tenemos el disco y hay que crear digamos un Mount Target o un digamos que un DNS un record DNS para montarlo ¿verdad? esto lo hacemos con el ABS EFS Mount Target ¿verdad? lo que haces aquí los discos EFS son por default High Ability están distribuidos en las tres zonas por eso es la razón que al comienzo creamos una red en cada zona ¿verdad? porque si no tienes las tres en mínimo dos zonas ¿verdad? no puedes hacerlo eso es muy importante de saber aquí también le doy la función del contador le paso la ID de mi file system que creé anteriormente lo que has pedido hacer exactamente y le pasas todas las subredes privadas ¿no? en este caso ¿no? porque esto está en la parte backend ¿no? de nuestra aplicación por decirlo de alguna manera exactamente ¿verdad? y aquí tenemos un grupo de seguridad que creamos anteriormente que es el EFS ¿verdad? y bueno creamos la máquina en este caso la máquina la puse en la región 1B esta máquina es una sola ¿verdad? le paso todos los datos que conseguimos anteriormente ahora lo que hay aquí nos damos cuenta que también le pasamos el grupo de seguridad EFS ¿verdad? porque si no la máquina no tendría acceso acceso a esa parte ¿no? exactamente ¿verdad? tenemos aquí lo de create before destroy todo esto aquí le puse el disco más pequeño porque no necesitamos tanto espacio por lo general la mayor parte de los datos irían a ese EFS que tú le has puesto ¿no? exactamente ¿verdad? ahora tenemos digamos que nuestro script de inicio user data crece un poquito ¿verdad? primero le paso le paso las herramientas para poder montar NFS claro porque si no no es capaz de poder montarlo es lógico exactamente y lógicamente si la máquina se reinicia por X o por Y causa ¿verdad? hay que tiene que ser persistente entonces lo que hice esto es aquí quick and dirty ¿verdad? como dirían los gringos lo que le paso es el nombre DNS que es como digamos que en un servidor DNS de ese servicio ¿verdad? le digo donde quiero que lo montes ¿verdad? el protocolo por eso siempre digo que EFS y Amazon solamente cocinan con agua eso es NFS ¿verdad? un par de valores el digamos que la versión exacta del servidor la R-Size sí la R-Size la R-Size si es hard o soft ¿verdad? un timeout ¿verdad? y los distintos valores y esto lo pongo ¿y te falta el D del timeout? ¿o es Timeout o ACAS? Timeout ah, vale, vale que sea el timeout igualmente pero que se llama Timeout vale, perfecto sí, exactamente las retransmisiones esos son un par de parámetros de NFS ¿verdad? esto es lo que aconseja esto es el best practice de Amazon que tomé o sea que ahí te están dando como los parámetros que tú tendrías que meter ahí ¿no? para que vaya más o menos exactamente y la metí en la F-C-Tab que es como el archivo donde Linux guarda todos sus discos o sí, ahí es donde dice todo aquello que se tiene que montar en el arranque ¿no? como quien dice exactamente ahora monto ¿verdad? con mount-a monto todo lo que está en la F-C-Tab eso es que exactamente que no está montado o sea no es que va a remontar sino el monta eso lo podemos hacer tantas veces quieras seguimos el proceso anterior ¿verdad? monto creo el repositorio de Ubuntu cargo las keys todo esto instalo Ubuntu y corro mi corro mi container ¿verdad? vamos a hacer una pequeña acotación porque creo que es interesante el de por qué estás montando las cosas en barra barra barrali barra docker ¿no? es porque barra 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 barrali barra docker es un directorio muy importante para docker porque es donde prácticamente guarda casi toda la información como cuando hacemos el barra 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 barrali barra barra sql o el barra 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 3w ¿no? para guardar el tema de la web exactamente entonces claro esa carpeta de docker es la que va a guardar toda la información tengo una pregunta antes de que me antes de ya de que lo ejecutes lo asignes y tal claro tú ahí no le has asignado el tamaño límite a fs ¿no? se supone que claro como es elástic ¿no? tú vas gastando y te cobrarán lo que te tengan que cobrar sí vale o sea que eso tú no te tendrías por qué preocupar inicialmente de que llegue a un cap ¿no? llegue como un tamaño límite sino que simplemente te vas a preocupar de de usar eso ¿no? o sea exactamente el elástic file system no lleva tamaño ¿verdad? tú tienes tu servidor tu servidor nfs ahí funcionando bueno de amazon ¿verdad? y tú vas utilizando lo que ellos tienen capacidad ya vamos a ver el sistema una capacidad máxima ya la vamos a ver ¿verdad? bueno luego aquí hago la asociación de la de la IP elástica ¿verdad? con mi máquina y le digo a a Terraform dame por favor el DNS ahora vamos aquí ¿verdad? como lo hicimos anteriormente ssh el nombre de la máquina exactamente menos l ubuntu ¿verdad? es la primera vez que me estoy autentificando en la máquina por eso me preguntan si acepto esta máquina ¿verdad? y si todo funciona bien ¿verdad? estamos en la máquina ahora ¿verdad? si hacemos un docker ps mi container está corriendo ¿verdad? y si hago un df menos h tengo que en algún lado está mi oh no funcionó ah error ok este no sé si no lo puedo ver porque no no funcionó intenta hacer un más menos a a ver si te hace sí security group ¿funcionó? ah sí funcionó el mount menos a no agarró bueno pues si quieres modifica el script para que colocar el dependon en el en el script en la parte de la instancia le metes el dependon del fs y ya está ¿no? y lo hacemos de una vez aws fs tiene que depender de este y aws fs file system persistent mount target ok ya vamos a hacer el redeployment de la máquina ¿verdad? si vemos acá y así lo comprobamos si vemos si vemos acá ¿verdad? lo que decíamos del tamaño aquí tenemos 8.0 exabytes flipas ¿eh? o sea trata de llenar es la primera vez que veo una en un mount tío es acojonante a ver ver un Tera sí ¿sabes? pero yo petas creo que no he visto bueno sí en algún vídeo de youtube y tal ¿no? pero exabyte yo creo que es la primera vez que lo veo es increíble es increíble por eso decía que hay que darnos mucho trabajo para llenar eso y Amazon y eso va creciendo hace creo que uno o dos años habían seis solamente o siete va creciendo a medida sin que te das cuenta o sea podemos decir pero 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 que es una barbaridad Antonio o sea a ver vamos a ser conscientes vamos a decir lo que es un exabyte a ver tenemos los bytes normales luego están los kilobytes que son bytes luego los megabytes que son bueno serían como 1024 bueno vamos a calcular como si fueran de mil en mil simplemente por reducir entonces un mega son mil bytes ¿vale? un giga son mil megas un tera son mil gigas un petabyte son mil teras y un exabyte son mil petas que es es increíble o sea es una cantidad exorbitante y de eso tienes ocho de eso tienes ocho que por si no fuera ya bastante sí lo bueno lo bueno podemos llegar a decir que EFS es ilimitado yo sé que ahora ahora tengo una duda ¿vale? el caso de elegir EFS que es un NFS ¿no? es por el hecho de que tú quieras claro que igual por ejemplo puedes llegar a querer leer y escribir ¿no? desde múltiples nodos a la vez esto sería una posible manera de poder hacerlo ¿no? exactamente vale pero no es obligatorio de hacerlo así o sea tú podrías por ejemplo crear un dispositivo de bloques por ejemplo asociarlo a esa máquina que luego pues te lo formate y te lo monte por ejemplo ¿no? sí este el EFS es multi-device ¿verdad? multi-write and read ¿verdad? lo puedes montar en varias máquinas al mismo tiempo el el dispositivo de bloque ¿verdad? persistente es solo para una máquina es lo que se conoce en Kubernetes con read-write many read-write many read-write ones vale tengo una noticia pero es una pasada que luego ya comentaremos en su momento cuando demos la herramienta ¿vale? ¿sabes lo que he visto anoche? ¿qué? que la última versión de Longhorn soporta read-write many wow aleluya de manera experimental que lo que viene a hacer es exactamente lo mismo que acabas de hacer tú es decir que tú por ejemplo cuando creas un cuando creas un volumen normalmente claro la creación normalmente es un read-write ones ¿no? es decir solamente se asigna un contenedor pero en la versión 1.1 de Longhorn han metido el soporte experimental para que cuando tú defines un volumen y le dices que es un read-write many él automáticamente te arranca un servidor en FS4 para luego poder montarlo donde tú quieras ok es acojonante no vi anoche que esto ya lo comentaremos en las noticias pero bueno queda aquí con muchas más cosas mucho más interesantes exactamente con este FS cuando utilizas AKS EKS perdón tienes read-write many y no es más que esto y tienes también 8 exabytes ¿verdad? para que utilices en tu clúster de Kubernetes y lo llenes hay que contar algo es muy caro es demasiado caro FS es muy caro en comparación al uso de datos de volúmenes me imagino sí en comparación a EBS es muy caro y calcula más o menos que te gastas por 500 pavos por terabyte más o menos cálculo ya es una cantidad razonable entonces por eso 500 pavos por terabyte claro eso en comparación a un disco EBS mucha diferencia de dinero sí solamente es claro es para un uso específico ¿verdad? y no es que vas a colocar todos tus backups ahí no es que vas a colocar vas a tener o sea es tipo tienes tus 8 exabytes ¿verdad? pero no lo vas a llenar esa cantidad es impagable lógicamente ¿verdad? entonces lo que haces es pones los archivos lo que necesitas de verdad ¿verdad? lo colocas ahí y todo lo demás lo pones en otro lado está bien exactamente yo creo que hemos pegado un repaso súper importante a esta parte Anthony y de momento vamos a parar aquí lo que intentaremos hacer es grabar el próximo día que hagamos la parte práctica vamos a grabar una parte que sea más sencilla o más simple más similar a lo que hicimos con con la parte que hicimos de DigitalOcean así como mucho más tac 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 ¿no? como de cositas así concretas os dejaremos estos ejemplos en el repositorio os lo colocaremos en las notas del episodio y en las notas en la descripción de YouTube para que le echéis un vistacillo recordaros que en el siguiente informe nube lo que haremos será tema de noticias que tenemos noticias como la que acabamos aquí de soltar el rollo sneak peek de cosas de Longhorn 1.1 y que tenemos muchas cosas que hacer una pequeña aclaración que quiero hacer queremos hacer una fe de ratas cuando estuvimos haciendo el programa sobre el tema de lo de Red Hat las licencias lo del developer program queremos hacer una pequeña corrección queremos entonar el mea culpa vamos a hacer una recogida de cable ¿vale? porque en la noticia lo leímos mal y luego hemos podido comprobar que efectivamente a partir del 1 de febrero se podían seguir creando estas cuentas en el developer program es decir no está limitado a hacer las cuentas hasta el día 1 de febrero sino que se podían crear a partir del 1 de febrero puedes crearte una nueva cuenta de developer program si tenías acceso antes pues antes lo que sí hemos visto es que debe de renovarse y esto es muy importante anualmente es decir que tú te das de alta y tienes acceso a ese tipo de cosas pero de año en año ellos van a poder decidir si renuevan o no es decir si ellos van a decidir si te van a seguir dando soporte gratuito o no es decir no es soporte sino son actualizaciones de seguridad si ellos van a permitirte o no seguir actuando dentro de ese developer program teóricamente no debería haber ningún problema deberían de permitirlo pero sí decir que en esa nota decía que se debe de renovar anualmente entonces que cabrones claro no va a ser 16 máquinas para toda la vida por supuesto no ellos se reservan el derecho a que tienes que renovarlo anualmente es decir si ves que en algún momento te has quedado sin actualizaciones pues puede ser que esa cuenta de developer program no se haya renovado esa suscripción a ese programa y que es por eso por lo que no no tengas acceso a las actualizaciones del sistema de Wester Red Hat ¿vale? o sea que en ese sentido tal y luego bueno pues muchas noticias interesantes que tendremos para el siguiente programa porque ya tenemos beta de beta de Alma Linus ya tenemos un roadmap para Rocky o sea que se se arrancan cósticas y interesantes fuerte vamos a terminar el febrero por todo lo alto tratemos de hacer el episodio la semana que viene si 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 yo ya te digo o sea si has visto el listado de noticias que tenemos es super interesante además que no quiero no 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 quiero retrasarlo mucho más o sea que en este sentido tiene tiene bastante buena pinta y luego ya el siguiente sería como la versión sencilla de lo que acabamos de hacer ahora ¿vale? si empezamos primero con lo complicado no hombre está bien a ver nuestro público puede ser muy diverso entonces puede ser que haya gente que quiera cosas sencillas cosas que sean avanzadas pero a lo mejor tus recomendaciones de las vps de tal no sé qué están súper bien para un público más avanzado o sea que está bien es importante o sea así seas principiante ¿verdad? todos lo fuimos en algún momento la parte de la vps tal vez parezca complicado pero luego cuando ya vayas entrando en una parte de producción o trabajando con sistemas que tienen que ser persistentes y trabajando con en infraestructura como código ¿verdad? vas a estar en contacto siempre con esto y es buen bueno Terraform recomienda hacerlo así ¿verdad? yo no sé si yo lo estoy haciendo de la manera súper correcta no soy dueño de la verdad ¿verdad? pero hasta ahora me ha funcionado muy bien y siempre lo implemento así pues esto es fundamental vale pues vamos a hacer vamos a despedirnos si te parece bien Anthony Goetzel ¿puedes decirme por favor dónde te podemos llegar a encontrar? en twitter arroba dev rayabajo aquí o este o en la página web si si solution punto yo ¿verdad? por ahí me consiguen en twitter estoy bastante activo por lo general y bueno por ahí me pueden escribir o en linkedin es el único que aparece no tengo fotos en linkedin así que ese soy yo bueno y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com recordad a nuestros compañeros Javier Archeni que podéis encontrar en javierarcheni.com para temas de desarrollo web wordpress ¿no? todo ese tipo de cositas luego tenemos también a Androsfero Llosa y ya sabéis que podéis encontrar en programadorwebvalencia.com con tutoriales muy interesantes sobre temas de programación y sobre todo con Clojure Clojure ¿no? cositas que estaba soltando ahí de temas de programación funcional muy interesantes algunos unos materiales que están bastante guapos y luego ya sabéis que a nivel docencia podéis contactar con él en idcrea.es y luego pues eso en el estudio que está ya montando la página web que es subs.studio si no recuerdo mal así que nada muchísimas gracias por por escucharnos muchas gracias por atendernos y a partir de aquí pues ya sabéis si queréis poder colaborar con el podcast en sí pues tenéis muchas maneras de hacerlo si queréis pertenecer a la comunidad pues ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram de Malditos Webmaster si lo buscáis en Telegram lo encontráis directamente en el buscador sabéis que podéis escuchar estos episodios tanto en iVox en iTunes prácticamente todas las plataformas de podcasting tema muy interesante tenemos un feed propio vale donde ahí es donde vamos soltando los bonus que no suelen estar en iVox o sea que si os estáis escuchando desde iVox que sepáis que os estáis perdiendo partes de este contenido y parte de estos episodios a la hora de poder manejar este este programa porque hay muchas cosas que os vais a perder entonces lo que os recomendamos es que os paséis al feed de República Web que lo tenéis disponible dentro de la página y luego ya pues eso si queréis apoyar lo que nosotros estamos haciendo si queréis pagarnos esos esos céntimos y dólares que tenemos que gastar para hacer estas demostraciones y este tipo de cosas pues ya sabéis que nos podéis apoyar con esa plataforma de Buy Me A Coffee donde podéis apoyar este proyecto donde podemos ir mejorando y hacer una cosa de ese estilo en vez de gastar nuestro dinerito pues está bien que os apoyéis a la hora de hacer estos pequeños demos o detalles porque claro porque cuanto más grande se despliega lo que nosotros tenemos que hacer y eso que no hemos empezado todavía con el tema de los clúster de Kubernetes y los las configuraciones de Cloud Instance y los Launch Configuration y cosas de ese estilo que tardará mucho más en ejecutarse pues la verdad es que se agradece bastante y nada pues muchas gracias por escucharnos simplemente recordaros de que ahora mismo ya somos ¿cuántos suscriptores éramos ya en YouTube? si no recuerdo mal voy a mirarlo ahora somos unos 336 suscriptores parece mentira pero habíamos empezado el año con 232 o algo así hemos subido más de 100 suscriptores en un par de mesas en el mes de enero y en el mes de febrero o sea que muchas gracias a aquellos que os suscribís muchas gracias a aquellos que nos comentáis o que nos comentáis oye pues como ha habido un par de comentarios oye creo que os habéis equivocado con el tema de Red Hat como veis aquí os leemos los comentarios os tenemos en cuenta por supuesto y si nos equivocamos no tenemos ningún no nos duele prenda que decía mi abuela en corregirnos o sea que en ese sentido muchísimas gracias lo colocaremos en los comentarios de los vídeos que hablemos sobre este tema para colocar esta fe de ratas así que nada pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente chao hasta luego chao Chau Gracias por ver el video.